Capítulo 6 El pensamiento absolutista en Italia y Francia 6 1. La formación del pensamiento absolutista en Italia hacia el siglo XII, las ciudades italianas habían evolucionado hacia una nueva forma de gobierno, nueva, al menos, desde la Grecia antigua. En lugar de la monarquía hereditaria tradicional, ahora bajo la forma de señorío feudal, con un gobierno basado en una red de dominios feudales de carácter territorial, las ciudades-estado italianas se convirtieron en repúblicas. Las oligarquías de comerciantes que constituían la elite de la ciudad-estado elegían como gobernante a un funcionario burócrata a sueldo, o podestá, quien, por la misma brevedad de su mandato, quedaba al servicio de la oligarquía. Esta forma de gobierno republicano, que comenzó en Pisa en el año 1085, se había extendido por todo el norte de Italia hacia finales del siglo XII. Desde la época de Carlomagno, en el siglo IX, se suponía que los emperadores alemanes del Sacro Imperio eran quienes gobernaban el norte de Italia. Durante siglos, en Pero, se trató de un gobierno meramente formal, pues las ciudades-estado eran de hecho independientes. A mediados del siglo XII, las ciudades-estado italianas eran los sitios más prósperos de Europa. Su prosperidad constituía, como no, una permanente tentación, era riqueza de la que cabía apoderarse, y los emperadores alemanes, empezando por Federico Barbarroja, en 1154, emprendieron una serie de intentos, a lo largo de dos siglos, con el fin de conquistar esas ciudades. Las incursiones terminaron con la clamorosa derrota de la expedición de 1310 a 1313 del emperador Enrique VII, seguida, en 1327, por la vergonzosa retirada y disolución del ejército imperial de Luis de Baviera. En el curso de este enfrentamiento crónico surgieron en Italia teóricos del derecho y la política que prestaron su voz a la determinación italiana, finalmente coronada con el éxito, de resistir el asedio de los monarcas alemanes. Estos teóricos desarrollaron la idea del derecho de las naciones a resistir. Desarrollaron la idea del derecho de las naciones a resistir los intentos imperiales de conquista por otros estados, lo que más tarde se llamaría el derecho de una nación a ser independiente, a la autonomía, o a la autodeterminación nacional. En estos dos siglos de conflicto, el mayor aliado de las ciudades-estado italianas contra el imperio germánico fue el papado, capaz en esa época de desplegar ejércitos en el campo de batalla. En el siglo XIII, conforme las tropas pontificias prestaban su apoyo para forzar el repliegue de las fuerzas imperiales, las ciudades del norte de Italia advirtieron, con creciente preocupación, que el papa comenzaba a ejercer poder temporal sobre ellas. Su queja tenía el fundamento de ocupaciones anteriores, por parte de los ejércitos papales, de amplios territorios en toda la península itálica. Durante algún tiempo, algunos teóricos jugaron con la idea de invertir la política y someterse al emperador alemán para escapar de la amenaza papal. Entre ellos destacó el gran poeta florentino Dante Alieri, quien expuso sus ideas preimperiales y antipapales en su monarquía, escrita cuando las esperanzas imperiales. Monarquía, escrita cuando las esperanzas imperiales estaban, con ocasión de la expedición de 1310, en lo más alto. Sin embargo, el pronto final de la amenaza imperial hizo que dirigir la mirada hacia el emperador fuera poco recomendable, por no decir inacepta, BLE, para la mayoría de los italianos. Los oligarcas de las ciudades-estado del norte de Italia necesitaban, pues, una nueva teoría política. Una teoría que apoyara las pretensiones del estado secular, república o monarquía, tanto daba, de gobernar a su antojo, sin que las transgresiones estatales de la ley natural y los derechos humanos se vieran limitadas por los criterios de la viernes, jamoral, o por la, con frecuencia, muy concreta autoridad de la Iglesia católica. En resumen, los oligarcas italianos necesitaban una teoría del estado absoluto, de un poder secular sin trabas. Había impaciencia por relegar a la Iglesia al ámbito puramente teológico y religioso, para de ese modo dejar los asuntos temporales en manos del Estado y de su poder temporal. Lo ante, y equivalía a la doctrina. Politique, que acabaría prevaleciendo en la Francia de finales del siglo XVI. Ya hemos visto cómo los oligarcas italianos fundaron su nueva teoría en los escritos del filósofo político, y profesor universitario, Marsilio de Padua, a quien puede considerarse el primer absolutista en el mundo occidental moderno. Su defensor Peisis, de 1324, sería la primera gran expresión del absolutismo. Si bien Marsilio fue el teórico que fundó el absolutismo en Occidente, la concreción que éste adoptó en su querida comunidad política pronto quedó obsoleta, al menos en Padua. Marsilio favorecía la república oligárquica, una forma de gobierno que se demostró efímera y de hecho desapareció al poco de publicado su tratado. En la segunda mitad del siglo XIII, las ciudades-estados italianas se habían dividido entre los antiguos oligarcas, que luchaban por retener el poder, los magnati, y los nuevos ricos, pero sin derecho a votar, que intentaban hacerse con él, los popolani. El resultado fue que, en cada ciudad del norte de Italia, empezando por Ferrara, en 1264, el poder lo ejerció. Un solo hombre, un senior, un déspota que imponía el gobierno hereditario de él y su familia. Aunque no se le llamara, reyes, título que habría sonado absurda, mente pretencioso para el territorio de una sola ciudad, lo anterior representaba el restablecimiento efectivo de la monarquía hereditaria. Se dieron a sí mismos otros nombres, como, señor permanente, capitán general, dux, etc. Florencia fue una de las pocas ciudades que se resistió a la nueva corriente monárquica. En 1328, cuatro años después de la publicación del defensor Peisis, la FAMI, y a Della Scala consiguió finalmente imponer su control sobre la ciudad de Padua. Los Della Scala ya se habían hecho con Verona en la década de 1260 y ahora, tras no pocos años de conflicto, can grande Della Scala se hizo también con el poder en Padua. El prominente literato paduano ferreto de Ferretti, K. 1296 a 1337, se apresuró a inaugurar una nueva tradición, la sumisa adulación del tirano, abandonando su republicanismo. Anterior para componer un largo poema en latín titulado Ensalzamiento de los Della Scala. El héroe can grande había venido, según Ferretti, trayendo consigo por fin la paz y estabilidad a la tribulada y desgarrada Padua. El panegírico concluía con una expresión de ferviente esperanza en que los descendientes de can grande Della Scala continuaran sosteniendo sus cetros por años sin ter, mino, seis. Dos el humanismo italiano, los republicanos los defensores de las viejas repúblicas oligárquicas hicieron frente al avance de los ignori con su propio absolutismo pro-republicano. Y lo hicieron con la ayuda de la enseñanza de la retórica. A comienzos del siglo XII, la Università di Bologna, al igual que otros centros italianos en que se formaban juristas, impartía cursos de retórica, que en un principio se entendió como el arte y estilo de escribir cartas, y a la que pronto se añadió el arte de hablar en P.U., Blico. En la primera mitad del decimotercer, los profesores de retórica incluían comen, tarios directamente. Políticos en sus clases y manuales. Una forma popular de hacerlo consistía en relatar la historia de la propia ciudad con fines propagandísticos, glorificando la ciudad y sus gobernantes, con el fin expreso de inculcar la ideología que sostenía a la élite gobernante. El más destacado de entre los primeros maestros del género fue el bolognés von Compagno da Signa, K. 1165 a 1240, cuya obra más popular fue el sitio de Ancona, 1201 a 2. Otro modo de hacerlo, empleado por los retóricos italianos en la segunda mitad del siglo XIII, consistía en escribir libros de consejos, de orden político, para gobernantes y magistrados. El más importante de los primeros fue el gobierno de la Siu, de Itz, de Giovanni di Viterbo, escrito en la década de 1240, después de que éste sirviera como juez bajo el podestad de Florencia. Viterbo no era, con todo, totalmente absolutista, pues su enfoque decididamente moral aconsejaba al gobernante buscar siempre la virtud y la justicia, y evitar el vicio y el crimen. Mientras que la enseñanza de la retórica en Bologna y en el resto de Italia era de corte estrictamente práctico, los profesores franceses de retórica del XIII propusieron a los escritores grecorromanos como modelos de estilo. El método francés se siguió en la Universidad de París, y especialmente en Orleans. Hacia la segunda mitad del siglo XIII, los retóricos italianos que habían estudiado en Francia importaron el nuevo enfoque, más amplio y humanista, pronto fue el dominante, incluso, en la propia Universidad de Bologna. De este modo, los primeros humanistas comenzaron a estudiar las ideas, y no sólo el estilo, de los poetas, historiadores y oradores clásicos, y a injertar en su propia teoría política referencias y modelos clásicos. El más notable entre los primeros retóricos humanistas fue el florentino Brunetto Latini, K. 1220 a 1294, Latini, exiliado de su nativa Florencia, Mar, cheó a Francia a los cuarenta años para embeberse de las obras de Cicerón y del enfoque retórico francés. Fue entonces cuando compuso su obra principal, Los libros del tesoro, que introdujeron a Cicerón y a los otros autores clásicos en las obras tradicionales de la retórica italiana. En 1266, a su vuelta a Florencia, Latini tradujo también, y publicó, algunas de las obras principales de Cicerón. La Universidad de Pado ocupó un lugar particularmente destacado en el nuevo método de enseñanza. Allí enseñó Lovato Lovati, 1241 a 1309, juez renombrado, a quien nada menos que Petrarca, a mediados del siglo XIV, consideró el mejor poeta italiano hasta el momento. El más conspico de sus disipu lo fue el fascinante Alberto Musato, 1261 a 1329. Jurista, político, historiador, dramaturgo y poeta, Musato fue el líder de la facción republicana de Padua, la principal oposición a la dilatada campaña de la familia De Chascala por hacerse con el poder en la ciudad. Por una ironía, Ferretto de Ferretti, Paneji, lista de la victoria de los De Chascala, había sido miembro del círculo de Lovati. Musato escribió dos historias de Italia, y su mayor logro literario fue la muy conseguida obra en verso, redactada en latín, Eserinis. 1313-14, primer DRA, más secular desde la época clásica, y en la que Musato se sirvió de la nueva retórica para fines políticos y de propaganda. En la introducción explica que su principal propósito es, quejarse de la tiranía y vituperarla, en concreto, claro, la de los De Chascala. La oligarquía de Pado reconoció pronto el valor propagandístico de Leserinis e hizo coronar a Musato con el laurel en 1315, además de emitir un decreto ordenando que la obra fuese leída todos los años ante el populacho de la ciudad, que sería debidamente congregado al efecto. El renovado estudio de los clásicos propició también unas sofisticadas crónicas locales, cuyo mejor ejemplo lo constituye la Crónica de Florencia, escrita a comienzos del siglo XIV por el afamado jurista y político local Dino Compagni, K. 1255-1324, Compagni, todo sea dicho, era miembro de la oligarquía florentina. Otro notable ejemplo de humanismo retórico republicano se encuentra en las glorias de la ciudad de Milán, 1288, de Bomecindesha Riva, conocido profesor de retórica en Milán. Todos estos escritores, Latini, Musato, Compagni y otros, estaban comprometidos en la elaboración de una teoría política en defensa del gobierno oligárquico republicano. Su conclusión era que existían dos razones funda, mentales para la aparición de los odiosos Ignori, la aparición de facciones dentro de la ciudad, y el amor a la codicia y al lujo. Ambos males eran, en el fondo, un ataque implícito a los nuevos ricos popolani y a la amenaza que re-presentaban para los viejos magnates republicanos. Sin la nueva riqueza de los popolani y la aparición de sus facciones, la vieja oligarquía hubiera Conti noado ejerciendo el poder tranquilamente y sin problemas. Compagni lo expresa sin ambajes, Florencia está inquieta porque, el corazón de los falsos popolani, ha sido, corrompido para hacer el mal por afán de lucro. Latini ve la fuente del mal en, quienes codician las riquezas, y Musato atribuye la muerte de la república paduana a la, apetencia desmedida de dinero, que mina la responsabilidad cívica. Nótese el énfasis. En la, apetencia, o, codicia, de dinero, esto es, de nueva riqueza, la riqueza vieja, y, por tanto, buena, la de los magnati, no despierta apetencia ni codicia algunas, puesto que ya se encuentra en posesión de la oligarquía. Para acabar con las facciones, según los humanistas, la gente debía dejar a un lado los intereses personales y buscar la unidad, con la mirada puesta en el, interés público, o, si vi, en el, bien común. Latini lo ejemplifica bien trayendo a colación a Platón y Aristóteles, a Platón, por instruirnos en que, deberíamos considerar ante todo el beneficio común por encima de todo lo demás, y Aristóteles, por insistir en que, si cada cual siguiera su propia voluntad, el gobierno de la vida de los hombres se destruiría y disolvería. Balbucir incoherencias sobre el, interés público, y el, bien común, está muy bien, si no fuera porque luego hay que interpretar en la práctica que se supone que significan esos nebulosos conceptos y, sobre todo, quien se supo, n.e. que ha de interpretar su significado. El humanista no se piénsala. Respuesta, el gobernante virtuoso, claro. Elíjase a gobernantes virtuosos, confíese en su virtud, y el problema estará resuelto, y cómo elegirlos. Embarazosa cuestión esta no considerada por los humanistas italianos. Hacerlo les habría conducido a pensar en mecanismos institucionales que promovieran la selección de gobernantes virtuosos o, cuando menos, impidieran la elección de los viciosos. La intermisión de instituciones habría introducido controles sobre el poder absoluto de los gobernantes, algo que no entraba en los planes de estos humanistas aporojetas del poder sobre, rano de los oligarcas. Los humanistas dejaron claro, al menos, que la virtud está en los individuos y no en las familias nobles por el mero hecho de ser nobles. Si bien demuestra sensatez por su parte haber evitado hacer de la virtud heredad propia de las familias nobles, su posición también deja entrever que el gobernante virtuoso puede reinar personalmente sin más restricciones, libre de los lazos tradicionales de la familia o de cualquier compromiso. El único control y criterio que se ofrecía para asegurar la virtud de los gobernantes era si estos seguían, o no, los consejos que los humanistas ofrecían en sus manuales. Aunque Latini y sus seguidores explicaran todos los requisitos del gobierno absoluto, no predicaron, por suerte, el absolutismo. Al igual que Giovanni di Viterbo hiciera con anterioridad, los humanistas insistieron en que el gobernante debía ser virtuoso de verdad, lo que incluía la honestidad y la promoción de la justicia. Con Viterbo, y con los otros crea, dores de esa literatura que proponía modelos ejemplares que pudieran servir de guía en la educación de los príncipes, Latini y sus seguidores insistieron en que el gobernante debía evitar todas las tentaciones de cometer fraude o deshonestidad, y también servir como modelo de integridad. Para Latini y los otros, la verdadera virtud y el propio interés del gobernante eran una y la misma cosa. La honestidad no sólo era lo moralmente correcto, sino también, en expresión posterior, la mejor. Política. La justicia, la probidad, ser amado por los súbditos en lugar de temido, todo contribuiría a mantener al gobernante en el poder. Latini aclaró que no bastaba con parecer justo y honesto, el gobernante, tanto por mor de la propia virtud como para mantenerse en el poder, debe de hecho ser lo que desea parecer, pues, se engañaría no poco, si intentase alcanzar gloria con falsos métodos. No cabía, en fin, ningún conflicto entre moralidad y utilidad en el caso del gobernante, lo ético resultaba, que armonioso, serlo útil. El siguiente estallido de humanismo surgió de la ciudad de Florencia casi un siglo más tarde. La independencia de Florencia, plaza fuerte del republicanismo oligárquico, se vio amenazada, durante las tres cuartas partes del siglo, desde la década de 1380 a la de 1450, por la familia milanesa Visconti. Giangaleazzo Visconti, signori dux de Milán, se propuso, en la década de 1380, someter el norte de Italia. En 1402 sólo le quedaba por rendir Florencia, y, si la ciudad se salvó, fue por la repentina muerte del dux. Su hijo, el duque Filippo María Visconti, reanudó pronto la guerra de conquista, declarándose la guiú, ra total entre Florencia y la imperial Milán. Fue así desde 1423 hasta 1454, año en que Florencia logró que Milán reconociera su independencia. El discutido Estatuto de la República de Florencia propició un resurgimiento del humanismo republicano. La teoría política de los humanistas florentinos de comienzos del siglo XV fue muy semejante a la de sus predecesores paduanos de comienzos del XIV, por mucho que los primeros tuvieran una orientación filosófica más nítida y fueran más optimistas. Todos estos humanistas florentinos de primera línea, mucho mejor estudiados por los historiadores que los primeros paduanos, tuvieron biografías similares, se formaron como juristas y retóricos, y llegaron a ser profesores de retórica o a ocupar altos cargos, en Florencia u otras ciudades, si no en la corte papal del Vaticano. El decano de estos humanistas fue Coluccio Salutati, 1331 a 1406, quien estudió retórica en Bologna y se convirtió en canciller de varias ciudades italianas, los últimos 30 años de su vida, de la de Florencia. De los discípulos de Salutati, Leonardo Brugni, 1369 a 1444, estudió leyes y retórica en Florencia, fue nombrado secretario en la curia papal, ocupó un alto cargo como funcionario, por último, llegó a canciller de Florencia, cargo que desempeñó desde 1427 hasta su muerte. Pier Paolo Bergerio, 1370 a 1444, se formó como jurista en Florencia, y llegó a secretario de la curia papal. Pol Gioracciolini, 1380 a 1459, también estudió derecho civil en Bologna y Florencia, y fue nombrado profe, sorde retórica en la curia papal. La segunda generación del círculo de Salutati siguió carreras similares y tuvo ideas parecidas. Habría que mencionar al distinguido arquitecto León Batista Dei Alberti, 1404 a 1472, de esa gran familia de banqueros, quien obtuvo el doctorado en derecho canónico en Bologna y fue nombrado secreta, río papal, a Gianosso Manetti. 1396 a 1459, que estudió leyes y humanidad, des en Florencia y sirvió durante dos décadas en la burocracia florentina, antes de convertirse en secretario de la curia papal y, después, del rey de Nápoles, y, por último, a Matteo Palmieri, 1406 a 1475, funcionario de alto rango de la administración florentina durante 50 años, tiempo en el que desempeñó cargos diplomáticos en ocho embajadas distintas. 6.3 Los humanistas italianos, los monárquicos el declive político y económico de las ciudades-estado italianas que siguió el cambio de orientación hacia el Atlántico a finales del siglo XV y a lo largo del XVI se reflejó, en las relaciones internacionales, en la repetida invasión de Ita, ya por los ejércitos de las ahora poderosas naciones-estado de Europa. Los reyes franceses invadieron y conquistaron Italia varias veces a partir de la década de 1490 y, desde apenas entrada la de 1520 hasta la de 1550, fueron los ejércitos de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico los que la toma, Ron como campo de batalla y tierra de conquista. Mientras Florencia y el resto del norte de Italia sufrían invasiones, el republicanismo en Italia condujo finalmente al gobierno despótico de uno solo de los Ignori. Si bien las fuerzas republicanas, comandadas por la familia Colonna, habían conseguido, mediados ya del siglo XV, arrebatar a los papas su poder temporal, hace finales de ese mismo siglo estos, empezando por Ale, Jandro V, en el papado de 1492 a 1503, y Julio II, de 1503 a 1513, consigue, Ron confirmarse como monarcas temporales indiscutibles sobre Roma y los estados papales. En Florencia, la poderosa familia de banqueros y políticos de los Médicis comenzó lenta pero inexorablemente a consolidar su poder político, hasta constituirse en monarcas hereditarios, en Signori. El proceso comenzó bien pronto, en la década de 1430, con el gran cosme de Médicis, y culminó con su nieto, Lorenzo el Magnífico, quien se hizo con el poder en 1480. Lorenzo aseguró su gobierno unipersonal estableciendo un Consejo de los 70, todos partidarios. De su persona, al que otorgó control total sobre la república. Pero las fuerzas republicanas contraatacaron y la lucha se prolongó otro medio siglo. En 1494, los oligarcas republicanos obligaron al hijo de Lorenzo, Piero, a tomar el camino del destierro, después de que éste rindiera Florencia ante los franceses. El gobierno republicano se vino abajo en 1512, cuando los Médicis se hicieron con el poder con ayuda de las tropas españolas. Los Médicis reinaron hasta 1527, cuando fueron expulsados del poder por otra revolución republicana. Dos años más tarde, en Pero, el papa Médicis, Clipmente VII, indujo a Carlos V, de la dinastía de los Habsburgo y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a invadir y conquistar Florencia para los Médicis. Carlos V así lo hizo, en 1530, poniendo con ello fin a la República Florentina. Clemente VII, a quien el emperador había dejado el cargo de Florencia, nombró a Alejandro de Médicis gobernador vitalicio de la ciudad, siendo Alejandro y todos sus herederos confirmados también como señores de la ciudad a perpetuidad. El gobierno de Florencia se disolvió en el gran ducado de Toscana, heredad de los Médicis, quienes gobernaron la región como Món Narcas durante otros dos siglos. El triunfo final de los Signori puso fin al optimismo de los humanistas republicanos de comienzos del siglo XV, y sus sucesores se fueron tornando crecientemente cínicos en cuestiones políticas, comenzando a abogar por la quietud de la vida contemplativa. Otros humanistas, sin embargo, conscientes de quién les daba de comer, mudaron de opinión rápidamente, pasando de adular a la oligarquía republi, cana a alabar la monarquía unipersonal. Ya hemos visto la prisa que Ferreto Ferretti cedió en componer un panegírico de la tiranía de los de Yaskala en Padua. De modo semejante, en torno al año 1400, el peripatético y habitual mente republicano Pepe Bergerio, durante su estancia en la monárquica Padua, compuso una obra sobre la monarquía, en la que dibujaba ese sistema como «la mejor forma de gobierno». Después de todo, la monarquía acabó con las revueltas y los incesantes conflictos entre facciones y partidos, trajo consigo la paz, la seguridad, la protección y la defensa de la inocencia. Con la victo, ría en Milán del absolutismo de los Visconti, los humanistas milaneses también entraron pronto en vereda y se aprestaron a componer panegíricos a la gloria del gobierno de los príncipes, especialmente del de Visconti. Huberto Decembrio, K. 1350-1427, por ejemplo, dedicó cuatro libros sobre el Gouvie, no local a Filippo María Visconti en la década de 1420, y su hijo, Piercándido Decembrio, 1392-1477, siguiendo la tradición familiar, escribió en 1436 un elogio en alabanza de la ciudad de Milán. Hacia finales del XV y comienzos del XVI, con el triunfo del gobierno de los Signori en toda Italia, el humanismo pro-principesco alcanzó sus más elevadas cotas de entusiasmo. Los humanistas se demostraron, ante todo, flexibles, ajustando sus teorías republicanas y adaptándolas al gobierno de los príncipes. Produjeron dos tipos de libros de consejos, uno dirigido al príncipe, y otro al cortesano, a este último para que supiera cómo comportarse en su relación con el príncipe. El más celebrado, con mucho, de estos manuales fue Il libro del cortegiano, de Valdazar y Kastiriouni, 1478-1529. Nacido en una aldea cercana a Mantua, Kastiriouni se educó en Milán y entró al servicio del duque de la ciudad. En 1504 fue enviado a la corte del duque de Erbino, a quien sirvió fielmente como diplomático y comandante militar durante dos décadas. En 1524 fue transferido al emperador Carlos V, a España, mereciendo por sus servicios el Oubis, Pado de Ávila. Kastiriouni compuso el libro del cortesano como una serie de diálogos, entre 1513 y 1518, si bien fue publicado por vez primera en Venecia en 1528. La obra, conocida en Italia como Il libro de oro, fue una de las más leídas en el siglo XVI, e indudablemente tocó el nervio de la cultura de la época con su descripción y elogio de las cualidades del perfecto cortesano y caballero. Los humanistas florentinos de comienzos del siglo XV tuvieron una visión optimista del hombre, de la búsqueda de la virtud, la virtud para los italianos, o la excelencia, y del honor, alabanza y gloria, que los cristianos más tradicionales siempre habían pensando debían tributarse tan solo a Dios. De este modo, resultó fácil a los humanistas del siglo XVI convertir la búsqueda de la excelencia y la gloria del individuo en única función del príncipe. Caostiglioni, por ejemplo, declara que el principal objetivo del cortesano, el final al que se ordena, debe ser asesorar al príncipe con el objeto de que éste pueda llegar al «pináculo de la gloria» y ser «famoso e ilustre en el mundo». Los primeros humanistas republicanos habían alimentado el ideal de «libertad», por el que entendían no el concepto moderno de derechos individuales, sino el «autogobierno» republicano, por regla general, oligárquico. Caostiglioni condena de modo expreso nociones tan vetustas en nombre de las virtudes monárquicas de paz, ausencia de discordia y obediencia total al «príncipe absoluto». En el libro del cortesano, uno de los personajes del diálogo se queja de que el príncipe mantiene a sus súbitos absolutamente sometidos, sin permitir la menor libertad. Caostiglioni replica astutamente, en términos antiguos, usados en numerosas apologías del despotismo, que tal libertad es sólo una excusa para que se permita vivir como uno quiera, y no conforme las rectas costumbres. Si la libertad es pura licencia, se precisa entonces de un monarca que imponga a sus súbditos aquellas normas y reglamentos que garanticen una vida tranquila y en paz. Un autor de primera en este género de libros, tanto dirigidos al príncipe como al cortesano, fue el duque napolitano de ahí Amit Carafa, 1407 a 1487, Mere, side de la dudosa distinción de haber sido quizás el primer mercantilista. Mientras servía en la corte de Ferdinando, rey de Nápoles, en la década de 1480, escribió el perfecto cortesano y también el oficio de un buen príncipe. Carafa, en la primera, inicia la tendencia que, una generación más tarde, continuaría la enormemente influyente obra de Castillo Uni. En la segunda, él abora el modelo para la forma de asesoramiento económico que deben ofrecer los asesores de la administración. Como muchas posteriores, esta obra comien, Z.A. con principios de política general y defensa, pasa luego a la administración de justicia, y de ahí a las finanzas públicas, para terminar con la política económica propiamente dicha. El Consejo de Carafa es relativamente sensato en las cuestiones de detalle, sin estar totalmente orientado al poder ni ser tan estatista como el de mercantilistas posteriores, que asesoraban a naciones-estados ya perfectamente constituidas. El presupuesto debe estar equilibrado, puesto que los préstamos obtenidos por la fuerza son comparables al pillaje y al robo, y los impuestos deben ser equitativos y moderados para no oprimir al trabajador ni expulsar del país al capital. Si bien habría que abstenerse de interferir en los negocios, Carafa solicita ayudas estatales para la industria, la agricultura y el comercio, así como Sustanciosos gastos sociales En contraste con los mercantilistas por venir, Carafa declara que habría que dar la bienvenida a los comerciantes extranjeros, ya que realizan actividades extraordinariamente útiles para el país. No hay indicio alguno, empero, de que Carafa, a diferencia de los escolásticos, quisiera comprender o analizar los procesos del mercado. La única cuestión importante era determinar los medios por los que el gobernante podía manipularlos. Como escribiera Siumpeitar de Carafa, los procesos norma, les de la vida económica no planteaban problemas a Carafa. El único problema era cómo gestionarlos y mejorarlos. Siumpeitar también atribuye a Carafa haber sido el primero en expresar la idea de una economía nacional, de un país entero entendido como una gran unidad de negocio bajo la administración de un príncipe. El de Carafa, a lo que se me alcanza, ha sido el primer libro que ha tratado ampliamente los problemas económicos del naciente Estado. Moderno, la idea fundamental que Carafa encarnó en su concepción del buen príncipe. Era la de una economía nacional. Que, no es meramente la suma de las economías individuales más las sociedades, o de los grupos y las clases situadas dentro de los límites de un Estado. Se concibe como una especie de sublimada unidad económica, como algo con existencia e intereses propios, que necesita ser administrado al igual que una gran propiedad agrícola. La aportación principal en este nuevo género de libros de consejos para príncipes quizás la realizara Francesco Patrici, 1412 a 1494, en su El reino y la educación del rey, escrito en la década de 1470 y dedicado al primer papa activista, Sisto IV, ocupado en restaurar el poder temporal del papado en Roma y en los estados pontificios. Humanista, de Siena, Patrici fue nombrado uvis, podegaeta. Como en otros libros de consejos, Patrici sitúa al locus de la virtu en el príncipe. Pero debería advertirse que el príncipe virtuoso de Patrici, al igual que para sus colegas humanistas. Pro-principescos o los primeros republicanos, es esencialmente el modelo de la virtud cristiana. El príncipe debe ser un Cris, Tiano auténtico, que debe buscar siempre la justicia y practicarla. En concreto, el príncipe debe ser siempre escrupulosamente honesto y honorable. Nan, que debe engañar, mentir ni permitir que otros lo hagan. Como sus colegas humanistas posteriores, Patrici atribuye al príncipe un conjunto de virtudes diferente al de sus súbditos, más pasivos. El príncipe, como actor de la historia y buscador de la gloria que es, por ejemplo, no tiene por qué ser humilde. Muy al contrario, será generoso, presto al gasto, y en definitiva, magnificente, el triunfo de los signori contribuyó a la proliferación de muchos manuales simplemente titulados y el príncipe. Uno fue escrito por Bartolomeo Sacchi, 1421-1481, en 1471, en honor del Dux de Mantua, y otro, importante, por Giovanni Pontano, 1426-1503, quien se presentó al rey Ferdinando de Nápoles de Dicán, Dole, en 1468, un el príncipe escrito por él mismo. A cambio, éste le nombró su secretario, cargo que desempeñó durante más de veinte años. Pontano Conti, no cumplimentando a su patrón, en dos tratados separados en alabanza de las virtudes gemelas del rey, la generosidad y el esplendor lujoso. Pontano declara, en su la liberalidad, que, nada es más impropio de un príncipe, que la escasa generosidad, e insiste, en la magnificencia, en que erigir, nobles edificaciones, espléndidas iglesias y teatros, es atributo distintivo de la gloria principesca, laudando al rey Ferdinando por, la magnificencia y majestuosidad, de los edificios públicos que éste había construido. 6. 4. Nicolás Maquiavelo, predicador de la maldad, o primer politólogo serio. Los humanistas italianos habían propuesto la doctrina del gobierno político absoluto, primero por los oligarcas republicanos y luego por el déspota glorificado, el monarca o el príncipe. 7. Pero aún quedaba una cuestión crucial por resolver antes de liberar al gobernante de toda restricción moral y de permitir, e incluso glorificar, el gobierno del capricho real sin más trabas ni cortapisas. Si bien los humanistas no querían ni oír hablar de controles institucionales sobre el gobierno estatal, aún quedaba un obstáculo crítico, la virtud cristiana. El gobernante, predicaban todos los humanistas, debe ser cristiano, adherirse siempre a la justicia, y ser honesto y honorable. Lo que se necesitaba para completar el desarrollo de la teoría absolutista era un teórico sin miedo a romper las cadenas éticas que aún ligaban al gobernante las exigencias de un principio moral. Ese hombre fue el burócrata florentino Niccolo Maquiavelli, 1469 a 1527, autor de una de las obras de Filo, Sofía Política Más Influyente Jamás Escritas, El Príncipe. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, en una familia toscana noble y medianamente acomodada. Su preferencia personal estaba, claramente, con la antigua república oligárquica, no con los signori, y en 1494, cuando los republicanos expulsaron a los médicis de Florencia, el joven Nicolás entró al servicio de la administración local. Ascendió rápidamente hasta convertirse en secretario del Consejo de los Diez, que se ocupaba de la política exterior y de las guerras que sostenía Florencia. Prestando sus servicios en diversas misiones diplomáticas y militares, se mantuvo en el puesto hasta 1512, año en que los médicis reconquistaron la ciudad. Maquiavelo era, ante todo, flexible, y este extraordinario filósofo de la UPE, Tunismo saludó el retorno de los odiosos médicis intentando congraciarse con ellos. En 1513 escribió El Príncipe, uno más, en apariencia, en la tradicional serie de libros de consejos y panegíricos de príncipes. Confiando en poder inducir a los médicis a leerlo, y quizás así ser repuesto, Maquiavelo no tuvo problema alguno en dedicar su libro, al magnífico Lorenzo de Médicis. Los médicis, en pero, no se dejaron seducir por el señuelo, y lo único que quedó a Maquiavelo fue la carrera literaria. Y, por supuesto, volver a las conspiraciones republicanas. Tomó parte, de hecho, en las confabulaciones mantenidas en los jardines. Oriseyari, a las afueras de Florencia, propiedad del aristócrata Cosimo Ruseyay. Fue ahí donde discutió el borrador de su segunda obra en importancia, los discursos sobre los primeros diez libros de Tito Livio, escritos entre 1514 y 1519. Maquiavelo fue vilipendiado en toda Europa durante el siglo XVI y los dos que le siguieron. Se le tuvo por algo único en la historia de Occidente, un predicador deliberado de la maldad y una figura diabólica que había desatado los demonios en el mundo de la política. Los ingleses utilizaban el nombre que le dieron como sinónimo del diablo, Old Nick, el viejo Nick. Así lo recuerda Macaulay, con su apellido han acuñado un epíteto para el rufián, y de su nombre de pila han hecho un sinónimo del diablo. En tiempos recientes, la reputación de Maquiavelo como predicador de la maldad ha dado paso a la admiración de los politólogos, que lo consideran fundador de su disciplina. Maquiavelo se sacudió de encima el moralismo trasnochado y miró al poder de frente y confialdad. Realista tozudo, fue pionero en el desarrollo de una ciencia política moderna, positiva, libre de juicios de valor. Como escribiría en el siglo XVII Francis Bacon, ese mercantilista orientado al poder que fundó el método, científico, moderno, hemos contraído una enorme deuda con Maquiavelo y quienes, como él, escriben sobre lo que los hombres hacen y no sobre lo que deberían hacer. Bien, ¿qué fue realmente Maquiavelo, predicador de la maldad o politólogo libre de juicios de valor? Veamos. Porque, a primera vista, el príncipe se pare, sé mucho a los otros libros de consejos que proponían un modelo ejemplar a los príncipes escritos por los humanistas de finales del siglo XV. Se suponía que el príncipe había de buscar la virtud, o excelencia, y que alcanzaría el hou, nor, la gloria y la fama en el intento. Dentro de esta fórmula tradicional, Maquiavelo obró una transformación drástica y radical, proporcionando con ello un nuevo paradigma a la teoría política. Lo que hizo fue redefinir el crítico concepto de virtud. Esta, para los humanistas, al igual que para los cristianos y teóricos clásicos, era el compendio de todas las virtudes clásicas y cristianas tradicionales, honestidad, justicia, benevolencia, etc. Para Maquiavelo, por el contrario, la virtud del gobernante o príncipe, para los humanistas tar, Dios sólo contaba este último, era, simple y terriblemente, como dice el profe, Sores Kinner, cualquier cualidad que facilite al príncipe mantenerse en el poder, dos en resumen, el fin principal, si no el único, del príncipe consistía en mantener y acrecentar su poder, su gobierno al frente del Estado. En esto consiste el fin del príncipe y su virtud, lo que de suyo justifica cualquier medio necesario para alcanzarlo. En su iluminadora discusión de Maquiavelo, el profesor Skinner intenta defenderle de la acusación de, predicador de la maldad. Maquiavelo no ensalzó la maldad por sí misma, dice, en realidad, en otras circunstancias habría preferido las virtudes cristianas ortodoxas. Sólo que, si esas virtudes resultan inconvenientes, esto es, un estorbo para el objetivo. Supremo de Man, tener el poder, entonces hay que dejarlas a un lado. Hasta los humanistas más ingenuos buscaron que el príncipe mantuviera su poder y alcanzara la gran, desa y la gloria. La diferencia estriba en que pensaron que ellos sólo podía alcanzarse con la adhesión a las virtudes cristianas. Maquiavelo contrasta con ellos porque advirtió que promover la justicia, la honestidad y otras virtudes cristianas podía a veces, o incluso casi siempre, entrar en conflicto con el objetivo de mantener y acrecentar el poder del Estado. En tales casos, las Bartú, desortodoxas estaban de más. Skinner compendia el pensamiento de Maquia, velo como sigue, el sentido último de lo que entiende por un hombre de virtud y su última palabra sobre el tema pueden sintetizarse diciendo que lo aconseja al príncipe que se asegure de ser, ante todo, un hombre de disposición flexible. El príncipe debe ser capaz de variar su conducta del bien al mal y del mal al bien. Según dicten la suerte y las circunstancias, el profesor Skinner, sin embargo, tiene una idea curiosa de lo que sería, pre-dicar la maldad. ¿Acaso alguien alguna vez, dejando de lado al Fumanchu de las novelas, ha lavado realmente el mal por sí mismo, o aconsejado si en, pre y en todo la maldad y el vicio? Predicar la maldad es precisamente lo que Maquiavelo hace, sé bueno mientras tu bondad no interfiera con algo que quieras, en el caso del gobernante, con el mantenimiento y acrecentamiento del poder. ¿En qué otra cosa que no fuera esa, flexibilidad, podría consistir sino la predicación de la maldad? La famosa defensa que hace Maquiavelo del engaño y la mentira en el príncipe no es sino derivación lógica de su concepción del poder como objetivo supremo y de su realismo ante el hecho de que poder y moralidad al uso sué, en entrar en conflicto. Aconseja siempre al príncipe que aparente ser moral y virtuoso conforme al modo cristiano, puesto que eso acrecienta su popularidad, pero también, si con ello acrecienta su poder, que practique exactamente lo contrario. Maquiavelo recalca el valor de las apariencias, de lo que los cristianos y otros moralistas llaman hipocresía. El príncipe, dice, debe estar dispuesto a convertirse en un enorme mentiroso y defraudador y así aprovecharse de los crédulos, porque los hombres son tan simples que el men, tiroso siempre encuentra a quien engañar. O, con las inmortales palabras de P.T. Barnum, siglos después, cada minuto nace un necio. Siguiendo con su loa del fraude y el engaño, Maquiavelo escribe, la experiencia de nuestro tiempo demuestra que los príncipes que han logrado grandes cosas han sido los que han dado su palabra en vano, los que han sabido engañar a los demás con su ingenio y, en definitiva, superado a quienes han seguido los principios de la honestidad. O, como dice otro agudo crítico social norteamericano, ni gaif fin y silas, los buenos siempre pierden. Hay, por supuesto, una contradicción interna en un predicador del engaño que anuncia cándidamente su mensaje para que todos se enteren. Porque, a medida que los gobernantes comienzan a adoptar una filosofía pragmática, hacia la que, en cualquier caso, se sienten inclinados, el público embaucado puede empezar a despertar y descubrir cuál es la verdadera situación, el necio puede acabar entendiendo, y pretender continuar con el engaño por parte de las clases gobernantes puede resultar contraproducente. Los, grandes men, tirosos y engañadores, pueden encontrarse con que ya no quedan tantos, ne, sea de us dispuestos a dejarse engañar, Nicolás Maquiavelo representó sin duda un nuevo fenómeno en el mundo occidental, un deliberado predicador de la maldad a las clases gobernantes. ¿Qué valoración merecen, entonces, sus supuestas contribuciones a la fundación de una ciencia política pragmática, realista y sin juicios de valor? Primero, se ha pretendido que una de sus principales aportaciones ha sido la defensa del uso preponderante del poder, la fuerza y la violencia por los gobernantes. Maquiavelo difícilmente pudo ser el primer filósofo político en comprender que la fuerza y la violencia están en el corazón mismo del poder estatal. Los teóricos anteriores, sin embargo, estaban ansiosos por dominar ese poder mediante las antiguas virtudes clásicas o las cristianas. Hay, con todo, un cierto realismo refrescante en el modo en que Maquiavelo priva la política de su máscara de virtud y en su visión del Estado como una fuerza brutal sin adornos al servicio del puro poder, y nada más. Maquiavelo fue también fundador de la ciencia política moderna en otro sentido igualmente profundo. El científico social, politólogo, economista, sociólogo, o lo que sea, es alguien que ha encontrado acomodo en el papel o función de asesor del príncipe o, con mayor generalidad, de la clase gobernante. Como técnico puro que es, el asesor aconseja al gobernante como alcanzar sus objetivos, que, así lo entiende Maquiavelo, pueden resumirse en lograr grandeza y gloria y mantener y acrecentar simultáneamente el poder. Los científicos políticos modernos ridiculizan los principios morales por ascientíficos y, por tanto, los dejan fuera de su esfera de interés. La ciencia social moderna, en esto, sigue fielmente al astuto oportunista florentino. Ambos difieren, en pero, en un cierto sentido crucial. Y es que Nicolás Maquiavelo nunca tuvo la presunción, o astucia, de pretender ser un verdadero científico por el mero hecho de haber omitido los juicios de valor. No existe tal omisión en él, lo que hizo, simplemente, fue sustituir los objeti, voz de la virtud cristiana por otro conjunto diferente de principios morales, los que conducen, a su entender, al mantenimiento y acrecentamiento del poder del príncipe. En palabras de Skinner, a veces se pretende que la originalidad del argumento de Maquiavelo reside en el hecho de que divorcia la política de la moralidad, enfatizando la autonomía de la política. Pero, la diferencia entre él y sus contemporáneos no puede caracterizarse tan fácilmente como una mera diferencia entre tener una perspectiva moral de la política o no tenerla. El contraste esencial es. Entre dos moralidad, desdiferentes, entre dos relatos rivales e incompatibles sobre cómo habría que obrar en último término. Los científicos sociales modernos, por contraste, se embanecen de serrea, listas y estar libres de juicios de valor. En esto, irónicamente, son mucho menos realistas, o quizás menos cándidos, que su mentor florentino. El, científico sin valores, como Maquiavelo bien sabía, queda irremediablemente comprometido por el mismo acto de asumir su función de asesor de gobernantes por el fin, y, por tanto, por la moralidad asociada, de fortalecer el poder de esos gobernantes. Al abogar por la defensa de lo público, la pretensión de estar libre de valores, es cuando menos un engaño y una ilusión, o el niquera demasiado honesto o demasiado realista para plantear las cosas de otro modo. Nicolás Maquiavelo fue, por tanto, ambas cosas, fundador de la teoría política moderna y notable predicador de la maldad. Al rechazar la moralidad cristiana o la propia de la ley natural no pretendió, sin embargo, ¿cómo? Hacen sus seguidores modernos, estar, libre de valores, pues sabía perfectamente que estaba defendiendo una nueva moralidad consistente en subordinar toda otra consideración al poder constituido y a la razón de Estado. Maquiavelo fue el filósofo y apologeta por excelencia del poder omnímodo e ilimitado del Estado absoluto. Muchos historiadores gustan de contrastar el Maquiavelo, malo, del príncipe con el Maquiavelo, bueno, de sus posteriores y menos difundidos discursos. Habiendo fracasado en su intento de convencer a los médicis de su cambio de opinión, Maquiavelo retornó, en los discursos, a sus inclinaciones republicanas. Pero el old nick de los discursos en modo alguno ha sido trans, formado por la bondad, simplemente, adapta su doctrina al gobierno republicano por contraposición al monárquico. Como republicano, Maquiavelo no podía obviamente seguir haciendo hincapié en la virtu y la grandeza del príncipe, por lo que imprimió un giro seo, lectivista a la virtu en cuanto. Practicada por la comunidad como un todo. Salvo que, en el caso de la comunidad, es evidente que la virtu no puede seguir obrando grandes obras y manteniendo el poder de una sola persona. Se convierte a partir de entonces y siempre en el bien público, o bien común, y sabe, dina siempre los intereses, egoístas, o privados de un individuo o un grupo a un supuesto bien superior. En contraste, Maquiavelo condena la búsqueda del interés privado como corrupción. Dicho brevemente, Maquiavelo continúa todavía sosteniendo que el bien superior lo constituye el mantenimiento y expansión del poder del Estado, salvo que ahora el Estado es oligárquico y republicano. En Dieilidad, lo que predica no está lejos del credo de los primeros humanistas republicanos, cada individuo y cada grupo a desubordinarse y obedecer sin rechistar los decretos de la clase oligárquica gobernante de la ciudad-estado republicana. Nicolás Maquiavelo predica no menos la maldad en los discursos que en el príncipe. Siendo uno de los primeros escritores ateos, la actitud de Maquiavelo hacia la religión en los discursos es característicamente cínica y manipuladora. La religión contribuye, opina, a mantener a los súbditos unidos y ove, dientes al Estado, de modo que, los príncipes y repúblicas que deseen verse libres de corrupción deberían ante todo mantener incorruptas las ceremonias de su religión. La religión también podría realizar una aportación positiva si glorificase la fuerza y otras cualidades guerreras, pero por desgracia el cristianismo ha arrebatado la fortaleza a los hombres predicando la humildad y la contemplación. Anticipándose a Nietzsche, Maquiavelo acusó a la moral y, dad cristiana de haber, glorificado a los hombres humildes y contemplativos, y de que es este espíritu pacífico el que ha conducido a la corrupción. Maquiavelo sostuvo a voz en grito que los ciudadanos únicamente piú, deben alcanzar la virtud y asumen como su principal objetivo la conservación y expansión del Estado y que, en consecuencia, deben subordinar la ética. Cristiana ha dicho fin. En concreto, deben estar dispuestos a librarse del asatado ras de la ética cristiana y recorrer la senda de los malvados para mantener el Estado. Siempre ha de otorgarse prioridad al Estado. Por consiguiente, ha de abandonarse todo intento de juzgar la política o el gobierno desde los criterios de la ética cristiana. Maquiavelo lo refleja con meridiana claridad y gran solemnidad al cerrar su último discurso, cuando la seguridad del propio país depende de la decisión que se adopte, sobran las consideraciones de justicia o injusticia, humanidad o crueldad, o gloria o vergüenza. Las opiniones de Maquiavelo, y la unidad fundamental con que se expresan en el príncipe, se reflejan al ocuparse en sus discursos de Rómulo, lejen, Dario fundador de la ciudad de Roma. En opinión de Maquiavelo, que sólo un hombre deba imponer la constitución fundamental de una república justifica el hecho de que Rómulo asesinase a su hermano y a otros. La explícita voluntad de contraponer el bien público, con los intereses privados del go, Bernante se refleja en la buscada confusión del siguiente pasaje, el sagaz legislador de una república, cuyo fin es promover el bien común y no sus intereses privados, SIC, debería, por tanto, concentrar en sí mismo toda la autoridad. En dicha concentración de poder, el fin de constituir el Estado justifica cual, cual y armedio, quien tenga dos dedos de frente nunca criticará a nadie por emprender cualquier acción, por extraordinaria que sea, que pueda contribuir a la organización de un reino o la constitución de una república. Maquiave lo concluye con lo que llama la sensata máxima, según la cual, las acciones reprensibles pueden justificarse por sus consecuencias, de modo que cuando la consecuencia es buena, como en el caso de Rómulo, ésta siempre justifica la acción, a lo largo y ancho de sus discursos, Maquiave lo predica la conveniencia de que el gobernante practique la virtud del engaño. Insiste, asimismo, a Dife, rencia de los humanistas que le precedieron, en que más vale aún. Gobernante ser temido que amado y que, al dirigirse a sus súbditos, el castigo es con mucho preferible a la clemencia. Además, el mejor curso de acción, con mucho, que debe seguir el gobernante que descubra que toda una ciudad se revela contra su gobierno será, aniquilarla, sin más contemplaciones. Por consiguiente, Skinner capta bien de que se trata y tiene toda la razón cuando afirma, refiriéndose al príncipe y los discursos, que es idéntica a la moralidad política que subyace en ambas obras. La única variación en la actitud básica de Maquiave lo nace de haber desplazado el objeto so, brí el que recae su consejo político. Mientras que en el príncipe su preocupación fundamental la constituía la formación de la conducta de cada uno de los prín, saipas, en los discursos está más atento a ofrecer su consejo al conjunto de la ciudadanía. Los supuestos sobre los que descansa su consejo continúan siendo, eso sí, los mismos que antes. Maquiavelo continúa siendo a la vez y simultáneamente predicador de la maldad y fundador de la teoría y práctica política moderna. 6.5 La expansión del humanismo en Europa en el siglo XV, el nuevo humanismo italiano de moda, caracterizado por su devoción filológica y literaria a los textos clásicos, su pensamiento político absolutista y su desprecio por el razonamiento sistemático y las doctrinas de la ley natural de los escolásticos, se extendió como un reguero de pólvora hacia el norte, hacia Francia, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos. En el siglo XVI, la conquista de las universidades y del pensamiento académico septentrionales influyó casi tanto como el auge de la reforma protestante en la desaparición del pensamiento escolástico y en la preparación del camino que conducía al dominio del Estado absoluto. Existía una importante diferencia, no obstante, en el pensamiento político de los humanistas del norte, en países como Francia, Alemania e Inglaterra, en los que el rey estaba adquiriendo un poder cada vez más centralizado y dominante, todo este asunto de las virtudes de la república. Oligárquica se antojaba para la anchinería irrelevante y sin sentido. Y es que esos humanistas, por comparación con los otros, estaban por completo al servicio del príncipe, aunque, por supuesto, se trataba del virtuoso príncipe premaquiavélico, y de sí mismos en su calidad de sagaces consejeros del poderoso. El primer humanista italiano en enseñar en Francia y causar sensación con su enseñanza fue el napolitano Gregorio Datiferma, K. 1415-66, quien llegó a la Universidad de París en 1458 para convertirse en su primer profesor de griego. Pronto se le unieron otros humanistas italianos que se abatieron con éxito sobre ese venerable reducto de escolasticismo medieval y renacimiento temprano. Figuipo Veroaldo, K. 1440-1504, llegó en 1476 para impartir poesía, filosofía y estudios humanísticos. Especial influencia en la Universidad de París ejerció Fausto Andrellini, K. 1460-1518, profesor en dicha universidad desde 1489, y durante 30 años, en los que adquirió renombre por su erudición clásica sobre los poetas y ensayistas latinos. En Inglaterra, el humanismo penetró de la mano de Pietro del Monte, M. 1475, quien, entre 1435 y 1440 fue allí recaudador de los tributos papales y, lo que es más importante, asesor literario del hermano del rey Enrique V, el duque Jumprey de Glaastar, quien se convertiría en el primer patrón del humanismo inglés. El duque de Glaastar acogió en su casa a un retórico italiano y reunió una notable colección de libros, incluido los textos de todos los humanistas principales, muchos de los cuales acabó legando a la Universidad de Oxford. Oxford y Cambridge acogieron también, a finales del siglo XV, a académicos italianos humanistas. El académico milanés Stefano Zurigone, 1430-80, enseñó gramática y retórica en Oxford entre los años 1454 y 1471, y Cornelio Vitellai, K. 1451-1500, se convirtió en el primer profesor de griego en una universidad inglesa cuando en la década de 1470 llegó para dar clase en el New College of Oxford. En esa misma década, el humanista italiano Locke Renzo d'Azaboun impartió docencia en Cambridge, publicando un manual de retórica en 1478, que conoció dos impresiones hasta finales de siglo. Por último, Caio Berino, 1450-1500, se convirtió en profesor oficial de retórica en Cambridge, donde enseñó literatura latina en la década de 1480. El humanismo alcanzó también la Europa septentrional cuando muchos estudiantes, a menudo inspirados en sus propios países por profesores Italia, NOS, viajaron a Italia para beber del nuevo humanismo en sus propias fuentes. Así, Robert Gagin, 1435-1501, tras su conversión al humanismo a través de las clases de Gregorio de Atiferna, realizó dos largas visitas a Italia a finales de la década de 1460, y en 1473 regresó para convertirse en un reconocido humanista francés en la Sorbona, donde impartió docencia de retórica y literatura latina, tradujo alivio, y publicó un tratado sobre poesía latina y la primera historia de Francia escrita por completo en estilo retórico. De Inglaterra pro, cedía William Brossin, K. 1449-1519, alumno de Vitella y en Oxford, quien esto, dio humanismo en Florencia a finales de la década de 1480. En 1491, Brossin regresó a Oxford para convertirse en su primer profesor de griego. William Latamar, K. 1460-1545, otro joven estudiante oxoniense, acompañó a su amigo Brossin en su viaje a Italia, marchando luego a la Universidad de Padua para perfeccionar sus estudios de griego. Poco después de recibir Brossin su PRI, mer puesto docente en Oxford, Latamar fue nombrado profesor en el Magdalene College de Oxford, iniciando con ello la tradición de Magdalene como centro de estudios humanísticos. El más eminente de cuantos viajaron a Italia desde Oxford fue Ion Kaalat, K. 1467-1519, alumno de Brossin en Oxford, quien residió en Italia entre 1493 y 1496. A su vuelta a Italia, también Kaalat fue nombrado profesor en Oxford, allí, ante la comunidad universitaria al completo, pronunció en 1498 y 1499 unas clases magistrales, que serían famosas, sobre las Epístolas de San Pablo. 6.6 Botero y la Expansión Del maquiavelismo los humanistas del norte, al igual que los italianos, eran firmes creyentes en la necesidad de que el príncipe practicase las virtudes cristianas de la jones, tidad y la justicia. Por la época en que Maquiavelo exponía en el príncipe su defensa de la nueva moralidad pragmática, el mayor de los humanistas de la época ultimaba un famoso libro de consejos para príncipes que insistía con machaconería en las virtudes cristianas. Decidirías Arasmas, K. 1466-1536, un canónimo agustino holandés a quien Yon Kaalat persuadió para estudiar teología, dedicó en 1516 su relato sobre la educación de un príncipe cristiano al futuro emperador Carlos V. Mientras Maquiavelo proclamaba que ninguna consideración debía interponerse en el camino que permitiese al gobernante mantenerse en el poder, Erasmo advertía al príncipe que jamás hiciera nada, sin importar los motivos, que pudiese perjudicar la causa de la justicia. El príncipe de Maquiavelo no se publicó hasta 1532. Tras la publicación, como hemos indicado, se desataron en toda Europa ataques contra todo lo relacionado con Maquiavelo. En Inglaterra, el término preferido para referir, sea él era, el político ateo. En 1602, un cierto James Hush publicó un libro sobre Maquiavelo titulado The Unmasking of the Palatic East East. Por lo general, los humanistas del norte adoptaron una actitud similar, defendiendo el enfasis de la filosofía política tradicional en la justicia y la honestidad, y atacando la inquietud de los nuevos teóricos ante lo que un seguidor de Maquiavelo con acierto denominó la razón de Estado, regione y Estado. Así, el cardenal Reginald Paul, 1500 a 1558, uno de los paladines del catolicismo inglés contra la reforma del rey Enrique, y distinguido humanista, en 1539, en su apalagito Charles V, atacó la teoría política de Maquiavelo por destructora de todas las virtudes. Roger Ascam, 1515 a 1568, otro destacado humanista y durante bastante tiempo tutor de griego y latín de la reina Isabel, comentaba Rory, Sado, en su Report and Discourse. Of the Affaires and the State of Germany, que Ma, que Avelo enseñaba que uno, podía pensar, decir y hacer cualquier cosa que aumentase su beneficio y placer, en la década de 1570, durante las guerras de religión en Francia, Maquiavelo también sufrió la crítica de los subonotes. Los subonotes atribuían la matan Z del día de San Bartolomé de 1572 a las pérfidas intenciones de la reina madre Catalina de Médicis, hija del mismísimo Lorenzo el Magnífico a quien Maquiavelo dedicó el príncipe. Los subonotes atribuyeron la masacre a las ideas filo-sóficas de Maquiavelo. Así, por ejemplo, Lereval y Matín denunciaba continuamente la perniciosa herejía de Maquiavelo, afirmando expresamente que el rey había sido, de hecho, persuadido por las doctrinas de Maquiavelo para tratar de exterminar a los subonotes. Otro tratado, El Despertador, 1577, sostuvo que Catalina había educado deliberadamente a su hijo en las doctrinas del ateo Maquiavelo e instruido al joven rey en los preceptos más adecuados para convertirse en un tirano. Para otros subonotes, Maquiavelo era un tutor en la ciencia del engaño, una ciencia importada en Francia por italianos como Catalina. El ejemplo más sobresaliente en el género de los tratados que denostan la obra de Maquiavelo fue El Antimaquiavelo, publicado en 1576 por Inassant Gentillet, K. 1535 a 1595, hubo note francés que huyó a Ginebra tras la masacre de San Bartolomé. Maquiavelo, señalaba Gentillet, fue básicamente un escritor satánico de manuales sobre cómo convertirse en un perfecto tirano. No obstante, la seducción que ejercía la nueva moralidad, de justificar medios inmorales por el supuesto fin superior de mantener y expandir el poder del Estado, comenzó a dominar los escritos de diversos autores. En el siglo apareció en Italia un grupo de seguidores de Maquiavelo encabezados por Giovanni Botero, 1540 a 1617, y su tratado La razón de Estado, de 1589. Botero fue un importante humanista del Piamonte asociado a la orden J.E., suita. Refleja bien la decadencia de la escolástica en Italia durante el periodo el hecho de que este defensor de la razón de Estado y, por tanto, oponente de la aplicación de la ética basada en la ley natural a la vida política fuese miembro de la orden jesuita. Ya que Maquiavelo no era nada popular en I.U., Ropa, especialmente en círculos católicos, Botero se preocupó de atacarlo explícitamente pro forma, lo que no era sino un mero encubrimiento ritualista de la auténtica adopción de la esencia del pensamiento de Maquiavelo por Botero. Si bien Botero comienza la obra firmando de Boquilla lo importante que es que el príncipe seguía por la justicia, de inmediato pasa a justificar la prudencia política como un elemento crucial en todo gobierno, para definir a continuación la esencia de la prudencia como la preponderancia. Otorgada, en las decisiones de los príncipes, al interés sobre cualquier otra razón, todas las demás consideraciones, como la amistad, los tratados u otros compromisos, estaban de más. La idea general de Botero es que el príncipe debe guiarse ante todo por la razón de Estado y que las acciones realizadas conforme a dicho principio no pueden entenderse a la luz de la razón ordinaria. Los principios que rigen la moralidad de las acciones del príncipe y las justifican son diametralmente opuestos a los que deben guiar al ciudadano corriente. En Italia, la obra de Botero fue seguida de otras similares en los 40 años siguientes, todas ellas con el mismo título, Regione di Stato. Giovanni Botero, además de ser un importante teórico del pragmatismo político y la razón de Estado, ha recibido la notable aunque dudosa distinción de ser el primer, Maltusiano, el primero en quejarse amargamente de los supuestos peligros del crecimiento de la población. En su tratado sobre la causa de la grandeza de las ciudades, 1588, traducido al inglés en 1606, Botero expuso casi por completo, con dos siglos de antelación sobre Moulsas, la tesis del Fav Mosso ensayo sobre la población. El análisis era básicamente mecanicista, la población tiende a crecer sin límite o, mejor dicho, con el único límite que representa el grado de fertilidad humana, los medios de subsistencia, por el contrario, sólo pueden aumentar lentamente. En consecuencia, el crecimiento de la población tiende siempre, por utilizar las palabras de Moulsas, a, pre, sionar sobre los medios de subsistencia, la pobreza y la inanición son el resultado inevitable. Sólo existen dos formas de contener el crecimiento de la población. Una, la muerte de grandes masas de población por inanición, por plagas o por guerras por hacerse con los recursos escasos, los frenos, positivos, de Moulsas. La otra es el único elemento de libre albedrío o respuesta humana activa posible en la teoría de Botero, que el hambre y la pobreza induzcan a algunas personas a abstenerse del matrimonio y la procreación, los frenos, preventivos, o negativos, de Moulsas. En una época señalada por el incremento de la población, y también por la mejora de los niveles de vida y el avance económico, el lúgubre mensaje de Botero sobre él. Crecimiento de la población difícilmente podía ser del agrado de muchos. De hecho, como veremos más adelante, los teóricos de los siglos XVII y XVIII que consideraban el crecimiento ilimitado de la población favore, sean la idea, viéndola como un estímulo para la prosperidad y el crecimiento económico. En cualquier caso, saque uno conclusiones pesimistas, optimistas o ni lo uno ni lo otro de la tesis sobre el crecimiento ilimitado de la población, el argumento no se sostiene por suponer que la gente no reaccionará al percibir un deterioro de su nivel de vida como consecuencia de criar familias muy numerosas. Botero, y, después, Moulsas, veían, al mencionar los frenos, preventivos, la posibilidad de que no llegara siquiera a plantearse el problema. Si la gente dejará de tener hijos al advertir que se enfrenta a una carencia A-B, soluta de medios, ¿por qué no iba a dejar de tenerlos mucho antes? Si tal es el caso, entonces no cabe postular tendencias mecanicistas. Los hechos históricos contradicen por completo las pesimistas predicciones malthusianas. La población tan solo tiende a crecer en respuesta a una mayor prosperidad y crecimiento económicos y a la mejora en el nivel de vida resultante, por lo que población y nivel de vida tienden a seguir un movimiento paralelo, más que diametralmente opuesto. La elevación de la población sube, de ser efecto, por lo general, de una menor tasa de mortalidad como consecuencia de la mejor nutrición, higiene y atención médica que acompañan a un mejor nivel de vida. Una drástica reducción de la mortandad se traduce en una aceleración del incremento de la población, medida grosso modo como tasa en un volumen posterior veremos cómo el renombrado kinesiano Alvin Henry Hansen, ideológicamente de izquierdas, predijo, en su famosa tesis estagnacionista, de finales de la década de 1930, un estancamiento permanente de la economía norteamericana, basándose en parte sobre la entonces reciente caída en el crecimiento de la población. Veremos. También que Hansen elaboró su doctrina como resultado lógico de un rígido marco valraciano. Algo que contrasta enormemente con la histeria a favor del crecimiento cero de la población, de los izquierdistas de la década de 1970 de natalidad menos tasa de mortalidad. Al cabo de unas pocas generaciones, la tasa de natalidad suele caer, ya que la gente efectivamente reacciona para mantener su nivel de vida, ahora más alto, lo que se traduce en una deshace, y relación del crecimiento de la población. El principal defecto de la doctrina sobre la población de Botero-Malthus es que supone que dos elementos, a saber, la población y los medios de subsistencia, o la producción, o el nivel de vida, operan con arreglo a leyes completamente independientes la una de la otra. Sin embargo, acabamos de señalar cómo el incremento de la población puede ser muy sensible a variaciones en la producción. De modo similar, el segundo elemento puede influir en el primero. El incremento de la población, en efecto, puede estimular el incremento de las inversiones y la producción, ya que proporciona un mercado más extenso para más productos y más mano de obra. Seis y un Peter pone el dedo en la llaga cuando afirma, criticando Moulesas, que, no tiene absolutamente ningún sentido intentar formular, leyes, independientes para el comportamiento, todo de dos variables interdependientes, en Inglaterra, Stephen Gardner, K. 1483-1555, obispo de Winchester y humanista de primera línea, cerró filas con el cardenal Paul en la defensa de la Iglesia Católica frente a la Reforma Anglicana, si bien, a diferencia de Paul, fue el primer humanista del norte en adoptar una actitud pro-maquiavelo. Escribió su Discourse on the Coming of the English and Normans to Britain por la época en que desempeñaba el cargo de Lord Canciller bajo el reinado de Espó, Tico de María Tudor, a comienzos de la década de 1550, y lo dedicó al rey Fe, Ipe II de España. Concebido como un libro de consejos a Felipe II con ocasión de sus inminentes desposorios con María Tudor, aconsejaba al rey. Sobre el mejor modo de gobernar Inglaterra. Gardner auspiciaba abiertamente la idea de Maquiavelo de que era más importante la apariencia de virtud en un príncipe que el ser realmente virtuoso. Es útil, opina Gardner, que el príncipe parezca misericordioso, generoso y observante de la fe, pero el gobernante que realmente se sienta obligado a practicar dichas virtudes saldrá más perdiendo que ganando. Ferviente aunque oculto discípulo de Maquiavelo, fue el académico clasicista y humanista belga Jastas Lipsius, 1547 a 1606, quien se trasladó de Amberes a Leiden, en Holanda, huyendo de los rigores de la guerra contra el VI refiriéndose al mundo del siglo XX, P.T. Bauer apunta, en su equality, The Third World and Economic Delusion, Cambridge, más, Harvard University Press, 1981, P.45, la verdad es más bien que, en muchas partes del tercer mundo, la falta extrema de población ofrece. Obstáculos al avance económico de la gente emprendedora, obstáculos. Mucho más reales que los que supuestamente presenta la presión de la población. Una población escasa impide la construcción de medios de transporte y de comunicaciones, retardando la diseminación de nuevas ideas y métodos, y restringiendo así el alcance del espíritu de empresa, gobierno español. En 1589, en Leiden, publicó sus seis libros de política. El príncipe, según Lipsius, debe aprender a practicar el «engaño rentable» y a «combinar lo rentable con lo honesto». Un nuevo triunfo de la razón de Estado. 6, 7 Humanismo y absolutismo en Francia Antes de que el humanismo dejara su huella en Francia, el pensamiento político fue más medieval que absolutista. Casi al final de su vida, el destacado funcionario real, jurista y eclesiástico Claude de 6L, K. 1450 a 1520, publicó un tratado sobre la monarquía en que resumía la concepción de la política vigente una vez superado en medievo. La monarquía de Francia, escrita en 1515 con ocasión de la muerte del rey Luis XII, y presentada al nuevo rey, Francisco, y se publicó cuatro años más tarde con un título más pomposo, la gran monarquía de Francia, y conoció frecuentes reediciones. De 6L nació en Savoja, estudió derecho y entró al servicio de los reyes Carlos VIII y Luis XII, sirviendo a este último en calidad de miembro del Gran Consejo y, en numerosas ocasiones, también de embajador. Pese a sus muchos años de funcionariado y su gran admiración por Luis XII, de 6L fue antes constitucionalista que absolutista. El rey, afirma, disfruta de poder absoluto en su propia esfera, pero ésta se encuentra decididamente limitada por una red de derechos de terceros de conformidad con el derecho consuetu, dinario, la ley natural y la divina. En contraste, el dilatado reinado de Francisco y, 1515 a 1547, fue testigo del comienzo del triunfo del absolutismo en el pensamiento político francés. La nueva tendencia la inició un importante humanista, jurista y estudioso de los clásicos francés, Guillaume Boudet, 1467 a 1540. Boudet viajó a Italia a comienzos de la década de 1500 para embeberse allí del humanismo y, a su vuelta, lanzó un desabrido ataque contra la jurisprudencia escolástica en sus anotaciones a las pandectas de 1508. La entronización de Francisco y en 1515 tuvo efectos contrarios en el veterano de Seisel y el joven Boudet. De Seisel escribió su magnum opus para instruir al joven rey en la grandeza de lo que, pensaba él, era el antiguo régimen de la monarquía constitucional. El ascenso al poder del nuevo príncipe inspiró a Boudet para escribir, en 1519, la instrucción de un príncipe, celebrando la grandeza y poder potencialmente absolutos del rey. En esta especie de manual francés de consejos al rey, Boudet desarrolló la idea, nueva en Francia, de que el príncipe era un soberano total y absoluto, cuyo poder y cuyos últimos caprichos jamás deben limitarse ni cuestionarse. El príncipe, entonó Boudet en su loa, era una persona cuasi-divina, un hombre necesariamente superior a todos los demás. Las leyes que obligan a los subdi, todos del príncipe no obligan a éste ni se le aplican. Pues las leyes se aplican únicamente a las personas corrientes y entre iguales, no al príncipe, quien está tan cerca como cabe del ideal perfecto de humanidad. El príncipe, en suma, era un dios entre los hombres y ley para sí mismo. El monarca, en consecuencia, era sobrehumano, fuente y criterio de toda justicia. En opinión de Boudet, las acciones del rey son siempre correctas, porque el corazón del rey se mueve por instinto y por impulso divino y bajo el impulso de Dios, que lo controla y atrae a su entera discreción, para que emprenda tareas encomiables, honestas y útiles para su pueblo y para sí mismo. Go, Bernando por derecho divino e inspirado directamente por Dios, el rey uní, camente necesita el consejo de los filósofos, y no cuesta mucho imaginarse a quién tenía en mente el gran Boudet para consejero filosófico de Francisco I. En las décadas siguientes, la obra de Boudet la continuaron y desarrollaron humanistas y, en particular, hombres de leyes. Los monarcas franceses estaban encantados con las teorías dominantes de su época y se aprestaron entusiasma, dos a ponerlas en práctica. En esta tarea contaron con la inestimable ayuda de los juristas partidarios del absolutismo, altos burócratas al servicio del rey. Durante el reinado de Francisco y dos importantes juristas, Bartela Midechaceneux, 1480-1541, y Charles de Grasayche, escribieron, respectivamente, el Catálogo de la Gloria del Mundo en 1529 y Regalías de Francia en 1538. Grasayche afirmó que el rey de Francia era Dios encarnado, que todas sus acciones ésta van inspiradas e imperadas por Dios, que obraba a través de la persona del rey. El rey era, por tanto, el vicario de Dios en la tierra y ley viviente. Charles de Grasayche lo dijo bien claro, el rey es Dios en la tierra. Asimismo, los juristas franceses del siglo XVI desmontaron sistemáticamente los derechos legales de todas las corporaciones u organizaciones que, en la Edad Media, habían mediado entre los individuos y el Estado. Dejaban de existir intermediarios o señores feudales. El poder del rey sobre dichos intermediarios es absoluto, y los instituye o revoca voluntad. Un historiador resume de este modo la opinión de Chaceneux. Toda jurisdicción, dice Chaceneux, pertenece a la autoridad suprema del príncipe, ningún hombre puede ejercer jurisdicción alguna sin concesión u otorga, miento expresos de la misma por el gobernante. La facultad de instituir magistrados pertenece, pues, al rey y solo a él, todos los cargos y autoridades proceden y manan del como de su fuente. La contribución más importante al desmantelamiento de las estructuras intermedias que limitaban el poder absoluto del rey sobre sus súbditos se debió al mayor jurista de la época, Charles de Moulin. Tuvimos ocasión de examinar la crítica de Molinaeus a la prohibición de la usura en su Tratado sobre Contratos y Usuras, 1546. Más importantes fueron, con. Mucho, sus comenta, Ríos sobre las costumbres de París, 1539, una compilación y comentario del derecho consuetudinario en Francia. La obra ha asestado a un golpe letal a los dir, chas y privilegios medievales de las estructuras intermedias, dejando prácticamente toda autoridad en manos del monarca y de su estado. 6.8 Michel de Mantein, o el escéptico como absolutista a los modernos liberales del siglo XX les gusta pensar que el escepticismo, la actitud de que en realidad la verdad es incognoscible, es el mejor fundamento de la libertad individual. El fanático, convencido de la absoluta verdad de sus opiniones, atropellará los derechos de los demás, el escéptico, en cambio, que no está convencido de nada, los respetará. Pero la verdad es precisamente lo contrario, el escéptico no cuenta con una base sólida para defender su propia libertad y la de los demás contra las agresiones externas. Puesto que siempre habrá individuos ansiosos de agredir a los demás por motivos de poder o dinero, el triunfo. Del escepticismo significaría que las víctimas de la agresión se hallarían totalmente desamparadas. Además, si tenemos en cuenta que el escéptico es incapaz de encontrar un principio en que fundamentar los DIR, CHAAS y la organización social, es probable que, aunque resignadamente, caiga en algún régimen de tiranía existente. A falta de algo mejor, poco tiene que decir o hacer. Un buen ejemplo de lo que decimos nos lo proporciona uno de los mayos, reses sépticos del mundo moderno, el muy leído y celebrado ensayista Fran, Cés del siglo XVI Michel y Juan de Manteín, 1533-92.9 Manteín nació en el seno de una noble familia del Perigord, región al suroeste de Francia, cerca de la ciudad de Burdeos. Fue juez en el Parlement de Burdeos en 1557, a la edad de 24 años, al igual que lo había sido su padre. En el Parlement en Cannes tró también a un tío suyo, hermano de su madre, a un primo hermano de su madre y a un cuñado. Permaneció allí durante 13 años y cuando se le negó la promoción a un puesto superior en la Cámara de este organismo, se retiró a nueve se pronuncia Montagné y no Montaigne, ya que procedía de un área del suroeste de Francia donde se hablaba la langue de Oc, el occitano, y no la langue de Oil o de Ouy, el francés, hablada más al norte, especialmente en la región que rodeaba París. Las regiones del sur fue, pero aún conquistadas por Francia en el siglo XIII, y la conquista fue acompañada de una brutal estirpación de su religión, la alvigense, y de su cultura. El área de Burdeos, por su parte, había sido adquirida por Inglaterra, siendo gobernada por los ingleses durante tres siglos, de mediados del siglo XII a mediados del XV. Los franceses, cuando capturaron Burdeos y la región circundante, en la década de 1450, procedieron, algo que no habían hecho los ingleses, a extirpar el Gascón, lo que incluía al Perigord, como lenguaje escrito. En 1539, pocos años después de que naciera Montagné, los franceses, en el edicto de Villeur Cotterets, prohibieron el uso del occitano en los documentos administrativos. La gente como Mantein se vio obligada a escribir en el lenguaje oficial, el francés. Mantein, si bien siempre se mostró leal a la corona francesa, también manifestó siempre que se consideraba más Gascón que francés. Su castillo rural en 1570 a escribir sus famosos ensayos. En él permaneció, a excepción de un paréntesis de cuatro años como alcalde de Burdeos en los primeros años 1580. Destacado humanista, puede decirse que Mantein fue el creador del género ensayo en Francia. Comenzó a escribir sus breves ensayos en los primeros años 1570, publicando los dos primeros volúmenes en 1580 y el tercero en 1588. Los tres volúmenes fueron publicados conjuntamente siete años más tarde, después de su muerte. Aunque católico practicante, Mantein fue un completo escéptico. Para él, el hombre es incapaz de conocer nada con certeza, ya que su razón no piú, de llegar a conocer las leyes éticas naturales ni tampoco verdades teológicas indiscutibles. En palabras del propio Mantein, la razón. No puede menos de extraviarse en todo, especialmente cuando se ocupa de cosas divinas. Durante algún tiempo, Mantein adoptó como lema propio la pregunta, ¿qué sé yo? Si nada conocía, difícilmente podía mostrarse contrario a la reaparición de la tiranía absoluta en su tiempo. Por el contrario, la resignación estoica, la sumisión a los vientos dominantes, se convirtió en la forma requerida para afrontar el mundo público. Skinner resume el consejo político de Mantein en el sentido de que, todos tienen el deber de aceptar el orden de cosas existente, sin ofrecer resistencia alguna al gobierno establecido, y soportándolo con valor si fuere necesario. En particular, aunque escéptico en lo tocante a la religión, subrayó cínicamente la importancia social de que todos observen las formas externas religiosas. Francia sobre todo debe someterse completamente a la autoridad de nuestro, católico, gobierno eclesiástico. La sumisión a la autoridad constituida era, ciertamente, la clave del pen, samiento político de Mantein. Todos deben. Obedecer al rey en todo tiempo, mande lo que mande. Incapaz de servirse de la razón como guía, Mantein no podía menos de replegarse sobre el estatus quo, sobre la costumbre y la tradición. Advertía seria y repetidamente que todos deben, seguir completamente las formas y modas aceptadas, ya que, la norma de las normas, y la universal ley de leyes, es que todo hombre debe observarlas del lugar en que se encuentra. Coincidía con Platón en la necesidad de prohibir que los ciudadanos escudriñaran, la razón profunda de las leyes civiles, ya que éstas, de, ven ser respetadas como mandatos divinos. Aunque podemos desear que cambien los gobernantes, debemos sin embargo obedecer a los que tenemos. El mayor logro de la religión cristiana, según él, fue su insistencia sobre, la obediencia a los magistrados y el mantenimiento del gobierno, teniendo en cuenta la concepción fundamental de Mantein, no es de extrañar que abrazara calurosamente el concepto maquiavélico de, razón de Estado. Hay que precisar que, para la razón del hombre carece de valor, pero que la razón del Estado tiene que prevalecer. De forma característica, Mantein escribe que mientras él personalmente desea mantenerse al margen de la política y la diplomacia porque prefiere evitar la mentira y el engaño, afirma también la necesidad del, vicio lícito, en las acciones de gobierno. El engaño puede ser necesario en el gobernante, y además tales vicios CNE, se citan positivamente para, mantener la unidad de nuestra sociedad, lo mismo que se precisan los venenos para preservar nuestra salud. Mantein llega incluso a integrar su defensa del engaño en el príncipe con su aparentemente paradójica defensa de la razón de Estado aun cuando no se sirva en absoluto de la razón humana. Pues al seguir la razón de Estado, el príncipe sencillamente, deja a un lado su propia razón para seguir una razón más universal y poderosa, y su mística super razón le revela que es preciso realizar una acción que de ordinario es mala. Michel de Mantein aportó también una notable y muy influyente contribución al mercantilismo, aspecto estrictamente económico del absolutismo estatal. A pesar de su insistencia en que nada conocemos con seguridad, hay algo de lo que sí parece estar seguro y que da al traste consolardeado acepti, sismo, lo que más tarde llamaría Ludwig von Mantein. Esta falacia consiste en que, como reza el título de su ensayo 92, el probé, cho de unos es perjuicio para otros. Radica aquí la esencia de la teoría mer-cantilista, si es que el mercantilismo tiene alguna teoría, al contrario del afán, damental y bien sabida verdad de los escolásticos según la cual ambas partes se benefician en el intercambio, Mantein opina que en el comercio un suje, todo solo puede beneficiarse a costa de otro. De donde se sigue que si el mercantilismo es un mundo de rapiña, ¿por qué no habrían de urgir los franceses a su gobierno para que arrebate a los demás todo lo que pueda? Mantein desarrolla este tema en el ensayo 22 de un modo característicamente mundano. Observa que un ateniense condenó en otro tiempo al dueño de una funeraria acusándole de que exigió un beneficio no razonable, que solo pudo obtener por la muerte de mucha gente. Es un juicio que no parece fundado, ya que no se puede obtener un gran beneficio si no a costa de otros, y porque por la misma ley debería condenarse toda suerte de ganancia. Todo trabajo se realiza a expensas de otros, y Mantein nota correctamente que lo mismo debería condenarse el médico. El mismo cargo puede hacerse contra el agricultor o el comerciante por beneficiarse del hambre de la gente, contra el sastre que se beneficia, con las necesidades que otros tienen de vestirse, etc. Concluye en general que el beneficio de cualquier entidad es necesariamente la disolución o corrupción de alguna otra cosa. Mantein no se da cuenta de que estos productores no crean esas necesidades, sino que más bien las satisfacen y por lo tanto eliminan la insatisfacción y la pena de sus clientes, aumentando de este modo su felicidad y su nivel de vida. Si se hubiera fijado mejor, habría comprendido lo absurdo de su visión del mercado como perro que come perro o, como diríamos hoy, juego de suma cero. 6.9. Jean Baudino, culminación de la idea absolutista en Francia Es cierto que Mantein allanó el camino para el triunfo de la idea absolutista en Francia, pero sin duda el fundador, o al menos el locus classicus, de la B, solutismo francés en el siglo XVI fue Jean Baudino Baudino, 1530-96. Nacido en Angers, Baudino estudió Derecho en la Universidad de Toulouse, en la que enseñaría durante 12 años. Posteriormente se trasladó a París donde ejerció de jurista, y no tardó en convertirse en uno de los principales servidores del rey Enrique III y en uno de los líderes del estatista Partido Politique, que apo, y o el poder real en la contienda entre los subonotes por un lado y la Liga Católica por otro. La obra más importante de Baudino es Les Six Libras de la República, 1576. Tal vez la obra de filosofía política más. Sólida que jamás se haya escrito, los seis libros fue ciertamente el libro que más influyó en la filosofía política del siglo XVI. Además de esta obra, Baudino publicó diversos libros sobre el Daín, Ro, el Derecho, el Método Histórico, la Ciencia Natural, la Religión y las Ciencias Ocultas. La idea central en la teoría bodiniana del absolutismo, construida ante el reto de la rebelión hubonote, es la idea de soberanía, el incontestable poder de mando del monarca que gobierna sobre el resto de la sociedad. De modo característico, Baudino define la soberanía como el poder más alto, absoluto y perfecto sobre los ciudadanos y súbditos en una comunidad. La función central de la soberanía es la que desempeña el soberano como legislador de la sociedad, y la esencia de la legislación es el mando, el ejercicio de la voluntad con fuerza vinculante. Si el soberano es el hacedor o creador de la ley, es lógico que esté por encima de la ley, que aplica sólo a sus súbditos y no al mismo. Así, pues, el soberano es una persona cuya voluntad crea el orden a partir de lo informe y el caos. El soberano, además, debe ser unitario e indivisible, centro del mando en la sociedad. Baudino explica cómo, el aspecto principal de la majestad sobera, na' y el poder absoluto consisten en dar leyes a los súbditos en general, sin que sea preciso su consentimiento. El soberano debe estar por encima de la ley que él crea, lo mismo que sobre cualquier ley consuetudinaria o cualquier institución. Baudino insta al príncipe soberano a seguir la ley de Dios en la formación de sus mandatos, pero lo importante es que ninguna acción uma, nao institución puede emplearse para hacer que el príncipe siga la senda di, vina o para pedirle cuentas. Baudino, sin embargo, reclama que el príncipe cuente con el parecer y consejo de un pequeño número de sabios consejeros, hombres que, libres supuestamente de motivos de interés propio, estén en condiciones de prestar su ayuda al rey en su labor de legislar para el bien público de toda la nación. En una palabra, una pequeña elite de hombres sabios que compartirían la soberanía en la sombra, mientras él soberano transmitiría públicamente sus decretos como si sólo fueran producto de su voluntad. Como escribe Kiah Gein, en el sistema de Baudino, la dependencia del monarca respecto a sus consejeros está oculta tras la impresionante y satisfactoria ficción de que la ley fluye de una voluntad benevolente, absoluta y sobrehumana. No parece abusivo concluir que Baudino, político y jurista de corte, se incluía a sí mismo entre los sabios consejeros ocultos del gobierno. El ideal platónico de combinación de rey y filósofo se convierte ahora en el más realista, y para Baudino más interesado, fin del filósofo que guía al rey. Y todo ello disimulado en el supuesto ilusorio de que semejante filósofo de corte no está personalmente interesado por el dinero o el poder. Baudino consideró también una amplia participación de distintos grupos en el gobierno de la comunidad, una buena oportunidad para burócratas y administradores, todo ello, claro está, con total subordinación al poder real. Con frecuencia sucede que los analistas políticos muestran su mayor sagacidad cuando descubren los fallos de los sistemas con los que no están de acuerdo. Según esto, Baudino fue particularmente perspicaz en su descripción de las democracias populares del pasado. Señala que, si diseccionamos a todos los estados populares que en el mundo han sido, y nos fijamos con detenimiento en su real condición, hallaremos que el pretendido papel del pueblo Lodés empeñó siempre una reducida oligarquía. Anticipándose a las ideas de algo, unos teóricos de finales del siglo XIX acerca de la elite del poder o clase Domi, Nante como Robert Michaels, Gaetano Mosca y Vilfredo Pareito, Baudino señala que en realidad el mando lo ejerce siempre una oligarquía, para la que, el pueblo no es más que un pretexto. Existe, sin embargo, una curiosa laguna en la agenda del poder absoluto proclamada por Jean Baudino. Se encuentra en el área siempre crucial del ejercicio práctico del poder estatal, los impuestos. Ya hemos visto que, con anterioridad, al siglo XIV, los monarcas franceses tenían que vivir de las propias rentas y de las servidumbres señoriales, y que las levas impositivas se otorgaban sólo a regañadientes y en situaciones de emergencia. Y cuando en el siglo XVI se instauró en Francia un sistema regular y opresivo de impuestos, incluso los teóricos absolutistas y monárquicos dudaron de conceder al monarca ple, nos poderes en el ámbito fiscal. A finales del siglo XVI, tanto los subonotes como los miembros de la Liga Católica condenaron con duras palabras el ar, vitrario poder impositivo del rey como un crimen contra la sociedad. Debido a ello, Baudino y su camarilla de politique estuvieron mucho cuidado en no hacer el caldo gordo a los enemigos del rey. Al igual que otros escritores franceses anteriores, Baudino defendió, aunque sin gran coherencia, los derechos de propiedad privada, así como la invalidez de los impuestos reales establecí, dos sin consentimiento de los súbditos, ningún príncipe del mundo tiene derecho a grabar a su gusto al pueblo con impuestos. Como tampoco a Arre, batar a otros sus bienes. En todo caso, la idea que Baudino tenía de, consentimiento, no era total ni radical, al contrario, aceptaba el acuerdo existente formalmente establecido por los estados generales. Las propias acciones de Baudino como diputado por el Bermandois en la reunión de los estados generales en Blahuá, 1576 a 77, subrayaron enérgicamente el aspecto fiscal limitado de su firme actitud ante la soberanía. El rey había propuesto sustituir los innumerables impuestos que el tercer estado se veía obligado a pagar por un impuesto proporcional sobre la renta aplicable a todos sin excepción. Curiosamente, este plan coincidía casi punto por punto con el que el propio Baudino había defendido públicamente poco antes. Pero la oposición de Baudino a la propuesta del rey dejaba al descubierto sagazmente su actitud realista frente al gobierno. Observaba que, no se puede confiar en el rey cuando afirma que este impuesto sustituirá las teís, ayudas y gabelas, es mucho más probable que el rey. Pretenda convertirlo en un impuesto adicional. 13. El propio tiempo, Baudino se encargó de desenmascarar las razones por las que los diputados parisinos se distinguieron en la defensa del nuevo y más elevado impuesto, recordando que, durante mucho tiempo, a los parisinos no se les había pagado interés alguno por sus bonos del gobierno, y que espera, van que los impuestos más elevados permitirían al rey reanudar los pagos. Jean Baudino, deseoso de evitar que el rey emprendiera una guerra total contra los subonotes, hizo que los estados generales bloquearan no. Sólo el plan de impuesto único, sino también otras concesiones de emergencia al rey. Decía Baudino que las concesiones, temporales, a menudo acaban siendo permanentes. Advirtió también al rey y a sus compatriotas que, la mayoría de las revueltas, sediciones y desastres de las sociedades se deben a las excesivas cargas fiscales e impuestos. Entre los escritores absolutistas seguidores de Baudino. Servidores del Estado absoluto en el siglo XVII, cualquier duda o condescendencia ante la herencia medieval de unos impuestos rigurosamente limitados estaba de este nada a desaparecer. Se exaltaría también aquí el ilimitado poder del Estado. En la esfera más estrictamente económica de la teoría del dinero, Baudino, como vimos anteriormente, ha sido considerado durante mucho tiempo por los historiadores como pionero en la teoría cuantitativa, más precisamente, la influencia directa de la oferta monetaria sobre los precios, en su respuesta a las paradojas de M. de Malestroit, 1568. Malestroit atribuía a la extraña y cronía, que a subida de los precios en Francia el envilecimiento de la moneda, Baudino, en cambio, la atribuía a la creciente oferta de oro y plata procedentes del nubio mundo. Ahora bien, como ya vimos, la teoría cuantitativa era ya conocida desde los tiempos del escolástico Buridán en el siglo XIV y Nicolás Copérnico a principios del XVI. Al aumento de metal procedente de América atribuyó el eminente escolástico español Martín de Espicueta Navarro, 12 años antes que Baudino, la causa de la elevación de los precios. Como persona instruida, Baudino tuvo que conocer el tratado de Espicueta, sobre todo teniendo en cuenta que éste enseñó en la Universidad de Toulouse una generación antes de que Baudino viniera a estudiar aquí. La pretensión de originalidad de Baudino en esta cuestión debe, pues, tomarse con bastante reserva. Baudino fue también uno de los primeros teóricos en destacar la influencia de los líderes sociales en la demanda de bienes y consiguientemente en la subida de los precios. La gente, dice, estima y aprecia todo aquello que gusta a los grandes señores, aunque las cosas en sí mismas no merezcan tal valo ración. Entonces hace su presencia el esnovismo, cuando los grandes seños res advierten que la gente menuda tiene muchas cosas de las que ellos mismos aprecian, por lo que empiezan a despreciar esos productos, con lo que sus precios bajan. Sin embargo, y a pesar de sus numerosas y agudas intuiciones economí, casi políticas, Baudino mantuvo una postura ultraortodoxa en lo relativo a la usura, ignorando la obra de su casi contemporáneo Dumoulin, así como a los escolásticos españoles. La percepción de intereses está prohibida por Dios, según Baudino, y no hay más que decir. Seis y diez después de Baudino la exaltación de la soberanía realizada por Baudino cayó como un trueno en el pensamiento político francés, era por lo menos una forma de justificar y extender los siempre crecientes poderes de la corona. En particular, la nueva doctrina fue adoptada y sutilmente transformada por escritores que, en la práctica, eran mucho más absolutistas que el propio Baudino. El único elemento que faltaba a la veneración de Baudino por la soberanía era la noción protestante de sanción divina, ya que para Baudino la soberanía absoluta era simplemente un hecho natural. Otros polítiques, sin embargo, se apresuraron a introducir él. Elemento faltante, acostumbrados como estaban desde hacía tiempo a concebir el mando como un derecho divino. La idea de que el rey gobierna por mandato de Dios era bastante familiar en el siglo XVI, pero nadie había extendido el gobierno regio a la idea de soberanía absoluta formu, lada por Baudino. El principal seguidor inmediato de Baudino fue Pierre Gregoire Consul de República, 1578. Según él, el rey es el vicario de Dios en el ámbito temporal, y su gobierno se halla permanentemente bajo la influencia de la voluntad divina. Por lo tanto, los mandatos del rey equivalen a los de Dios, y merecen la misma obediencia absoluta por parte de los súbditos. El príncipe Esleima, gen de Dios en poder y autoridad, escribe Gregoire. Baudino y otros conservaron la idea de que la verdadera justicia es un concepto distinto de los mandatos del rey, de tal modo que los actos del rey pueden no ser justos, si bien a nadie le está permitido obstruir o desobedecer tales acciones. En cambio, en la doctrina del escocés radicado en Francia a Dan Blackwood ambos conceptos vienen casi a identificarse, adverso Georgie y Buchanani, 1581. La voluntad del príncipe, para Blackwood, es virtualmente justa por definición. El rey es necesariamente justo y virtualmente sobre humano, una ley viviente en sí mismo. Blackwood llevó a su apogeo la glorificación de la monarquía divinamente constituida, afirmando que la propia per, sana del rey, y no simplemente la autoridad de su función, es divina, y que él es en sentido literal un dios en la tierra. Como indica su título, la obra de Blackwood era un ataque a su colega escocés, también radicado en Francia, el calvinista radical Georges Buchanan. La doctrina libertaria y favorable al tiranicidio de Buchanan se basa, por supuesto, en el concepto de ley natural. Y así Blackwood denuncia la ley natural como fuente de libertad anarquista, incitando en quienes creen en ella la abercción a la ley y a la autoridad política. Contra la ley natural, Blackwood sostia en el jus. Gentium, entendido como ley positiva de las naciones, como despie, yu y justificación de la autoridad política. No es de extrañar que el límite consensual de los impuestos, todavía pre-senté en Bodino, desapareciera inmediatamente con la fusión de la soberanía absoluta y el derecho divino. El adalid de esta fusión, Pierre-Gregoire, propu, sola completa eliminación de límites al impuesto. Mientras que Bodino concedía que la ley natural establece un derecho a la propiedad privada, con Gregoire la ley natural no hace sino ratificar el poder incontrolable del rey. Para Gregoire, el rey goza de una prerrogativa fiscal ilimitada, puesto que el bien del Estado está siempre por encima de los derechos de propiedad del individuo. El rey posee, por concesión divina, una autoridad absoluta sobre todas las personas y propiedades de sus súbditos. Por lo tanto, para evitar confusión y acabar de una vez con cualquier acuerdo sobre los límites del impuesto, los estados generales deberían ser abolidos del todo. Fue realmente Adam Blackwood el único que consiguió formular clara y radicalmente el derecho del gobernante a establecer impuestos. Pues si los derechos de propiedad son importantes, y el rey tiene un derecho fiscal absoluto o de cualquier otro modo se apodera de la propiedad privada a voluntad, la conclusión lógica es que todas las tierras pertenecieron originariamente al rey, quien las entregó a otros, y la concesión de feudo fue sólo una transferencia parcial. Todas las tierras le deben tributo y permanecen sometidas a su autoridad. 15 en una palabra, en una extraña versión del estado de natura, lesa, sólo el rey. Tuvo originariamente y sigue teniendo derechos de propiedad, todos los demás derechos de propiedad son aparentes y en realidad meras concesiones del rey, posesiones temporales que son regulables por el monarca y por el revocables en cualquier momento. Mientras que Adam Blackwood fue un extremista solitario en la defensa del absolutismo a comienzos de los años 80, todo un ejército de panfletistas monárquicos no tardó en adoptar sus opiniones. Desde aproximadamente 1585 hasta la conversión de Enrique IV al catolicismo ocho años después, el poder real estuvo sitiado y subordinado al empuje militante de la liga católica. De ahí que los escritores monárquicos se sintieran obligados a forzar al máximo la sanción divina de la soberanía, a fin de excluir cualquier poder del papa en Francia, destacando la necesidad de obediencia absoluta a todo sobre, rano legítimo, al margen de su religión. El rey tiene autoridad absoluta sobre la iglesia católica en Francia, lo mismo que sobre las demás instituciones. Así, Fraco Islejai, sobre la dignidad de los reyes, 1589, afirmaba que los reyes fue, pron establecidos para honor y servicio de Dios, y que los súbditos deben ove de que a sus gobernantes como si éstos fueran un dios sobre la tierra. Lois Servin, en su Vindiciae, 1590, pregonó de Enrique IV, entonces todavía hubo note, que, Dios es nuestro rey, por él vive y prospera, y su espíritu leani, ma. Probablemente la versión más extrema de esta doctrina se expresó en un discurso de Jacques de Laguesle, procurador general de Francia, en el que pedía al Parlement que condenara a un sacerdote por haber sostenido la suprema autoridad temporal del papa, señores, la autoridad del rey es sacrosanta, ordenada por Dios, la obra principal de su providencia, la obra maestra de sus manos, la imagen de su sublime majestad y proporcionada a su inmensa grandeza, de tal modo que la criatura puede compararse con el creador. Pues precisamente como Dios es por naturaleza el primer rey y príncipe, así el rey es, por creación e imitación, Dios de todo sobre la tierra, 16 los súbditos, según estos absolutistas, deben obediencia absoluta a la figura cuasi divina del rey. Estos escritores desarrollaron el tema de Blackwood de que los mandatos del rey son ipso facto y necesariamente justos. Jacques Urault, en su obra sobre las funciones del Estado, 1588, desarrolló con toda claridad esta doctrina. Urault explica que el príncipe es guiado por la mano de Dios, por lo que no. Puede equivocarse. El gobernante no es simplemente un hombre, sino la justicia misma, que él dispensa según la voluntad de Dios. La constitución del Estado, según él, está subordinada a dos simples puntos, los mandatos necesariamente justos del príncipe y la obediencia de sus súbditos. El gobernante manda y los súbditos obedecen, y punto. Además, como reacción a la insistencia de la liga sobre el pueblo, los monárquicos aconseja, van al rey no conceder a los súbditos naturalmente inquietos demasiada libertad. Al triunfar poco después los politiques y Enrique IV, las ultraabsolutistas opiniones de estos agarridos panfletistas inspiraron completamente a los teóricos dominantes de la gran época del absolutismo, el siglo XVII francés. Capítulo 7 El mercantilismo. Al servicio del Estado absoluto a comienzos del siglo XVII el absolutismo real se había alzado victorioso por toda Europa. Pero un rey, o, en el caso de las ciudades-estado italianas, algún príncipe o gobernante menor, no puede gobernarlo todo por sí mismo. Debe gobernar mediante una burocracia jerárquica. Así, el dominio del absolutis, Mosse originó merced a una serie de alianzas entre el rey, sus nobles, principalmente grandes señores feudales o postfeudales, y diversos grupos de mercaderes y grandes comerciantes. Mercantilismo es el nombre dado por los historiadores de finales del siglo XIX el sistema político-económico del Estado absoluto desde aproximadamente el siglo XVI hasta el XVIII. El mercantilismo ha sido denominado por diversos historiadores y observadores como, un sistema de construcción del poder o Estado, e, eligexie, un sistema de privilegio estatal sistemático, particularmente para restringir importacio, nes y subsidiar exportaciones, Adam Smith, o como un conjunto imperfecto de teorías económicas, entre ellas el proteccionismo y la supuesta necesidad de acumular oro y plata en un país. En realidad, el mercantilismo fue todas estas cosas, fue un vasto sistema de construcción estatal. De privilegio estatal y lo que podría llamarse, capitalismo monopolista de Estado, como dimensión económica del absolutismo estatal, el mercantilismo fue por fuerza un sistema de construcción del Estado, de gran gobierno, de fuerte gasto real, de impuestos elevados, de, especialmente con posterioridad a finales del siglo XVII, inflación y déficit financiero, de guerra, imperialismo y engrandecimiento de la nación-Estado. En suma, un sistema político-económico muy parecido al de hoy día, con la insignificante diferencia de que en el presente es la industria a gran escala, más bien que el comercio, lo que constituye el centro principal de la economía. Pero absolutismo estatal significa que el Estado debe buscar y mantener aliados entre los grupos poderosos dentro de la economía, a los que proporciona amplia cancha donde cabillear entre sí para hacerse con privilegios especiales. Jacob Bainar ha descrito la situación correctamente, las leyes y decretos no eran todos, como algunos. Admiradores modernos de las virtudes del mercantilismo quisieran hacernos creer, expresión de un noble celo por una nación gloriosa y poderosa, ni estaban dirigidos contra el egoísmo del comerciante que persigue el beneficio, sino más bien fruto de intereses en conflicto con grados variables de honorabilidad. Cada grupo económico, social o religioso presionaba permanentemente por una legislación conforme a su INTI, raíz específico. Las necesidades fiscales de la corona constituyeron siempre un relevante y generalmente determinante elemento de influencia en la marcha de la legislación sobre el comercio. Las consideraciones diplomáticas también subieran su papel de interferencia en la legislación, tal y como lo hizo el deseo de la corona de conceder privilegios especiales, con amore, a sus favoritos, o de venderlos, o de dejarse comprar otorgándolos a los mejores postores. En el ámbito del absolutismo estatal, la concesión de un privilegio ESPE, si al implicaba la creación de monopolios, por merced o venta, esto es, el de derecho. Exclusivo que otorgaba la corona a producir o vender determinado producto o a comerciar en cierta zona. Estas, patentes de monopolio, se ven, dían u otorgaban a los aliados de la corona o a aquellos grupos de mercaderes que estuviesen dispuestos a ayudar al rey en la recaudación de impuestos. Las concesiones eran, bien para comerciar en cierta región, como las diversas compañías de la India oriental que adquirían en cada país el derecho de monopolio para comerciar con el lejano oriente, o bien internas, como la concesión en Inglaterra del monopolio para la fabricación de naipes a una sola persona. La consecuencia fue privilegiar a un conjunto de hombres de negocios a costa de sus competidores potenciales y de la masa de consumidores ingleses. O, por otro lado, el Estado trataba de someter la producción artesanal y la industria al control de cárteles y de cimentar alianzas obligando a todos los productos, reza unirse y obedecer las órdenes de los gremios urbanos privilegiados. Debe observarse que los aspectos más prominentes de la política mercantilista, la imposición tributaria, la prohibición de importaciones o el subsidio a las exportaciones, constituían el meollo de este sistema de privilegio monopolista estatal. Las importaciones eran sometidas a prohibiciones o eran seres proteccionistas con el fin de conferir privilegio a los mercaderes o arte, sanos domésticos, las exportaciones eran subsidiadas por razones similares. La atención al examinar a los pensadores y escritores mercantilistas no debe centrarse en las falacias de sus pretendidas teorías económicas. La teoría era cuestión última en sus cabezas. Eran, tal y como Siumpe y Tarlas describió, consejeros administradores y panfletistas, y, podemos añadir, intrigantes. Sus teorías se reducían a cualquier argumento propagandístico, no importa cuán imperfecto o contradictorio fuera, que les permitiera sacar tajada del aparato estatal. Como escribe Bainar, la literatura mercantilista estaba integrada principalmente por escritos de mercaderes u hombres de negocios o en defensa de los mismos que poseían la capacidad habitual de identificar su propia prosperidad con la nacional. El grueso de la literatura mercantilista lo formaban tratados que, parcial o totalmente, abierta o solapadamente, no eran sino alegatos en favor de particulares intereses económicos. Libertad para ellos mismos, restricciones para los demás, tal fue la esencia del habitual programa legislativo de los tratados mercantilistas escritos por mercaderes. 2.7. 2. El mercantilismo en España La aparente prosperidad y esplendoroso poder de España en el siglo XVI resultó ser al fin y al cabo una ficción y una ilusión. Ya que se alimentó casi completamente con el flujo de plata y oro proveniente de las colonias España, las del Nuevo Mundo. A corto plazo, el flujo de metal aportó fondos con los que los españoles pudieron comprar y disfrutar de los productos del resto de Europa y Asia, pero a la postre la inflación de los precios acabó con esta ventaja temporal. La consecuencia fue que, cuando en el siglo XVII se interrumpió la afluencia de metal, poco o nada quedó en pie. Y no solo eso, la prosperidad producida por esta afluencia indujo a la gente y a las fortunas a desplazarse hacia la España meridional, en particular al puerto de Sevilla, lugar por el que la nueva riqueza penetraba en Europa. El resultado fue una inadecuada inversión en Sevilla y el sur de España, a costa del potencial crecimiento económico del norte. Pero eso no fue todo. A finales del siglo XV la corona española cartelizó la expansiva y prometedora industria textil castellana aprobando más de 100 leyes concebidas para congelar la industria en el nivel de desarrollo presente. Este enfriamiento dañó la protegida industria textil castellana y arruinó su eficiencia a largo plazo, de modo que no pudo resultar competitiva en los mercados europeos. Además, la intervención real trató de arruinar igualmente la floreciente industria española de la seda, centrada en la España meridional en Granada. Por desgracia, Granada era todavía un núcleo de población musulmana o morisca, por lo que una serie de acciones de represalia por parte de la corona española condujo a la industria de la seda a su virtual aniquilamiento. Primer, Ro, varios edictos limitaron drásticamente el uso y el consumo doméstico de la seda. Segundo, en la década de 1550 se prohibió la exportación de cedería y, finalmente, un incremento espectacular en los impuestos sobre la industria de la seda de Granada tras 1561 acabó con ella. En el siglo XVI la agricultura española también se vio dañada y ahogada por la intervención del gobierno. Hacía tiempo que la corona castellana había establecido una alianza con la Mesta, el gremio de los ganaderos, que recibió privilegios especiales a cambio de elevadas contribuciones tributarias a la monarquía. En las décadas de 1480 y 1490 se prohibieron en su totalidad los cercados levantados en años precedentes para el cultivo de cereales y las vías pecuarias, cañadas, experimentaron una gran expansión por decreto GU, Bernamental a costa de las tierras destinadas al cultivo de cereales. Los agri-cultores tuvieron también que soportar una serie de leyes dictadas en beneficio del gremio de arrieros, debido a que los caminos recibían especial consideración en todos los países con fines militares. Especialmente se les permitió a los arrieros el paso franco por todos los caminos locales y se grabó a los agri-cultores con elevados impuestos para construir y conservar los caminos que beneficiaban a los arrieros. Los precios del gran grano comenzaron a subir en toda Europa a principios del siglo XVI. La corona española, temerosa de que la subida de precios pudiese traer consigo un traspaso de la tierra de la ganadería a la agricultura cerealista, impuso sobre el grano un control de precios máximos, al tiempo que se permitía a los propietarios de tierras rescindir unilateralmente los arrendamientos y elevarlos en perjuicio de los agricultores. El efecto de la constante presión sobre el coste fue una generalizada quiebra de la agricultura, el despoblamiento rural y el desplazamiento de agricultores a las ciudades o al ejército. El curioso resultado fue que, a finales del siglo XVI, Castilla padeció hambrunas periódicas porque el grano importado del Báltico no podía ser acarreado con facilidad hacia el interior de España, al tiempo que un tercio de la superficie agrícola castellana se había convertido en tierra baldía. Al mismo tiempo, el pastoreo, tan formidablemente privilegiado por la corona española, floreció durante la primera mitad del siglo XVI, pero no tardeó en ser víctima de los desórdenes financieros y de la distorsión del mercado. Como consecuencia, el pastoreo español entró en acusado de clive. Los elevados gastos de la corona y los pesados impuestos sobre las clases medias dañaron también a la economía española en su conjunto, y los enormes déficit condujeron a una pésima asignación del capital. Las tres masivas suspensiones de pagos declaradas por el rey español Felipe II, en 1557, 1575 y 1596, destruyeron el capital y dieron lugar a quiebras a gran escala así como a una escasez del crédito en Francia y Amberes. El consecuente impago en 1575 de las tropas imperiales españolas de Holanda trajo consigo al año siguiente el saqueo de Amberes por parte de las tropas amotinadas en una orgía de pillaje y rapiña conocida como furia española. La expresión se impuso a un cuan, do aquellas estaban mayoritariamente integradas por mercenarios alemanes. A fines del siglo XVI, la en un tiempo libre y muy próspera ciudad de Amberes fue sometida por medio de una serie de medidas estatales. Además de las suspensiones de pagos, el principal problema fue el desmesurado empeño de Felipe II por conservar los Países Bajos y acabar con las herejías pro, testante y anabaptista. En 1562 el rey de España forzó el cierre de Amberes a su principal importación, pañería fina de lana inglesa. Y, cuando el célebre duque de Alba asumió la gobernación de los Países Bajos en 1567, instituyó la represión en la forma de un tribunal de la sangre, con facultad para torturar, ajusticiar y confiscar las propiedades de los herejes. Asimismo, Alba y Exai fue un pesado impuesto de valor añadido del 10%, la Alcabala, que sirvió para menoscabar la sofisticada e interrelacionada economía de los Países Bajos. Numerosos expertos artesanos de la lana buscaron seguro refugio en Inglaterra. Finalmente, la ruptura de los holandeses con España en la década de 1580, así como una nueva suspensión de pagos de la corona española en 1607, condujeron dos años más tarde a un acuerdo con los holandeses que bloqueaba el acceso de la ciudad de Amberes al mar y a la desembocadura del río Skelth, que permaneció en poder de aquellos. A partir de entonces y para el resto del siglo XVII, el emporio libre y descentralizado que era Holanda, y en particular la ciudad de Ámsterdam, sustituyeron a Flandes y Amberes como principal centro comercial y financiero de Europa. 7.3 Mercantilismo y Colbertismo en Francia en Francia, que en el siglo XVII se convertiría en el lugar par excellence del despótico Estado-Nación, el prometedor comercio de paños y otros negocios e industrias de Lyon y de la región meridional del Langadaac sufrieron las nefastas consecuencias de las devastadoras guerras de religión de las últimas cuatro décadas del siglo XVII. Además de la devastación, las matanzas y la emigración a Singlaterra de expertos artesanos u bonotes, los elevados impuestos destinados a la financiación de la guerra contribuyeron a dañar el crecimiento económico francés. Entonces, el partido Politique, lanzado a la conquista del poder con la promesa de poner fin a las contiendas religiosas, penetró en el incontrolado mundo del absolutismo real. La perjudicial regulación de la industria francesa había comenzado a fin a, desde el siglo XV, cuando el rey expidió numerosas cartas gremiales de privilegio, confiriendo a las corporaciones urbanas y a sus oficiales el poder de controlar y establecer niveles de calidad en las distintas ocupaciones. La corona otorgó a los gremios privilegios de control monopolístico a cambio de imposiciones tributarias. Razón principal del florecimiento de León durante el siglo XVI fue la concesión de una especial exención de las normas y restricio negrimiales. Al finalizar el siglo XVI y las guerras de religión, los viejos reglamentos seguían aún en plena vigencia. La nueva monarquía absoluta estaba dispuesta a imponerlos y ampliarlos. Así, en 1581, el rey Enrique III ordenó que todos los artesanos de Francia se unieran y agruparan en los gremios cuyas urnanzas iban a ser aplicadas. Se obligó a todos los artesanos, a excepción de los parisinos y guioneses, a confinar su actividad a sus actuales poblaciones, y de este modo se acabó con la movilidad de la industria francesa. En 1597 Enrique IV actualizó y endureció estas leyes, con la idea de aplicarlas con todo rigor. El resultado de este entramado de restricciones fue la completa paraliza, sion del crecimiento económico e industrial de Francia. El socorrido recurso de mantenerlos, niveles de calidad, se tradujo en una obstaculización de la competitividad, en la limitación de la producción y las importaciones y en el mantenimiento de unos precios elevados. En definitiva, significó que a los consumidores no se les permitiera optar por pagar menos dinero a cambio de productos de inferior calidad. También crecieron, con similares efectos, los privilegios concedidos por el Estado, el cual impuso sobre gremios y mono, pobrios tributos cada vez más elevados. Los crecientes derechos de inspección de calidad supusieron de igual modo una pesada carga para la economía francesa. Además, se subsidió especialmente la producción de objetos de lujo y se desviaron los beneficios de las industrias en expansión para incentivar a las débiles. Con lo cual se frenó la acumulación de capital, comprometiendo el crecimiento de industrias prometedoras y fuertes. El subsidio y privilegio de las industrias de objetos de lujo significó el trasvase de recursos desde las innovaciones que implicaban una reducción de los costes en las nuevas industrias de producción masiva, así como hacia áreas artesanas de elevado coste como el vidrio y los tapices. La monarquía y la aristocracia francesas, cada vez más poderosas, eran grandes consumidoras de bienes de lujo, por tanto, estaban especialmente interesadas en fomentar su producción y mantener su calidad. El precio no representaba especial inconveniente, dado que en cualquier caso la monarquía y la nobleza podían acudir a la recaudación forzosa. Así, en mayo de 1665, el rey reconoció privilegios de monopolio a un grupo de fabricantes de encajes, apelando al peregrino argumento de que con ellos se evitaría la exportación de dinero y se daría trabajo a la gente. En realidad, lo que se pretendía era impedir que fabricaran encajes quienes no pertenecieran a los privilegia, dos concesionarios, que lo eran a cambio del pago a la corona de sustanciales derechos. Los cárteles interiores son ineficaces si el consumidor puede abastecerse en el exterior de sustitutos más baratos. Por ello se impusieron Aran, celes proteccionistas a los encajes importados. Pero, evidentemente, proliferó el contrabando, por lo que en 1667 el gobierno hizo más fácil la aplicación prohibiendo todo género de encajes extranjeros. Además, para evitar la competencia sin licencia, la corona francesa tuvo que prohibir cualquier trabajo de encajes en casa, estableciendo que todo trabajo de este tipo se realizara en determinados puntos bien localizados. Por ejemplo, tal y como Jean-Baptiste Coulbert, ministro de Finanzas y Comercio y máxima autoridad en la economía, escribía a un inspector oficial del sector, «Os ruego que reparéis con cui, dado en que a ninguna muchacha se le permita trabajar en el hogar de sus progenitores y en que las obliguéis a todas a acudir al taller autorizado». Quizá la más importante de entre las restricciones mercantiles impuestas en el siglo XVII a la economía francesa fue la exigencia de niveles de calidad en la producción y el comercio, que suponía congelar la economía francesa a nivel de principios o mediados de siglo. Esta exigencia significó un freno e incluso un verdadero obstáculo. Para la innovación, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos métodos de producción e intercambio, tan necesaria para el desarrollo económico e industrial. Un ejemplo de ello fue el telar, inventado en los primeros años del siglo XVII, en un principio utilizado principalmente para la producción de artículos de lujo como las medias de seda. Cuando los telares empezaron a utilizarse para la producción de artículos de consumo relativamente masivo en lana y lino, los tejedores a mano se revela, Ron ante la eficiente competencia y persuadieron a Colbert, en 1680, para que procribiera el uso del telar en cualquier clase de artículo que no fuese la seda. Afortunadamente, en el caso del telar, los manufactureros de la lana y el lino eran lo bastante poderosos políticamente como para conseguir que la prohibición fuese derogada cuatro años más tarde, así como para que se les incluyes en el sistema de privilegios proteccionistas. Todas estas tendencias del mercantilismo francés culminaron en tiempos de Jean-Baptiste Colbert. 1619 a 83, hasta el punto de aplicarse el nombre de Colbertismo a la más extremada encarnación del mercantilismo. Hijo de un comerciante nacido en Reims, Colbert ingresó a temprana edad en el seno de la burocracia central francesa. Hacia 1651 había llegado a ser uno de los principales burócratas al servicio de la corona y, desde 1661 hasta su muerte 22 años después, Colbert fue de hecho la suprema autoridad económica, acumulando cargos como el de superintendente de finanzas, de comercio y secretario de Estado, bajo el rey Sol, Luis XIV, máxima expresión del despotismo absolutista. Colbert se entregó a una orgía de concesiones de monopolios, subsidios a artículos de lujo y de privilegios, construyendo un descomunal sistema de burocracia centralizada de oficiales conocidos como intendants para aplicar el entramado de controles y regulaciones. También creó un formidable sistema de inspecciones, marcas y medidas para poder identificar a todos a que, yo que sé, saliesen de la detallada lista de regulaciones estatales. Los intendants empleaban una red de espías e informadores para indagar todas las violaciones, desde las restricciones y regulaciones. A la manera clásica de los espías de todos los tiempos, también se espiaron unos a otros, sin excluir a los propios intendants. Las penas por violación de las regulaciones iban desde la confiscación y destrucción de la producción, inferior, hasta multas elevadas, escar, neopúblico y privación de la licencia para los negocios. Así resume la situación francesa al principal historiador del mercantilismo, ninguna medida de control era considerada demasiado severa mientras sirviese para asegurar la mayor observancia posible de las regulaciones. Dos de los ejemplos más extremos de supresión de la innovación en Francia tuvieron lugar poco después de la muerte de Coulbert, durante el prolongado reinado de Louis XIV. La producción de botones había estado controlada en Francia por varios gremios, según el material utilizado, correspondiéndola. Mayor parte al gremio de fabricantes de cuerda y botones, que confección nava botones de cuerda a mano. En la década de 1690, sastres y tratantes LAN saron la innovación de tejer botones a partir del material utilizado en el vestido. Los ineficientes fabricantes de botones a mano se sintieron perjudicados y acudieron al Estado para que saliera en su defensa. A finales de la década de 1690 se impusieron multas a la producción, venta e incluso el uso de los NU, voz botones, multas que fueron incrementándose de modo permanente. Los vigilantes locales de los gremios consiguieron incluso licencia para investigar en las casas particulares y arrestar en la calle a todo aquel que llevara los perjudiciales e ilegales botones. Pero a los pocos años el Estado y los fabrican, desde botones a mano tuvieron que desistir de su empeño, ya que en Francia todo el mundo hacía uso de los nuevos botones. Más notable como traba el crecimiento industrial de Francia fue la desastrosa prohibición de un nuevo tipo de tejido, los calicos estampados. En este momento los tejidos de algodón no eran aún especialmente importantes, aun que los algodones habrían de ser la chispa de la revolución industrial en la Inglaterra del decimoctavo. La política impuesta por Francia de forma rigurosa hace, juró que el algodón no prosperase allí. El nuevo tejido, los calicos estampados, empezó a ser importado de la IN, de I en la década de 1660 y llegó a ser muy popular, apropiado tanto para un mercado barato masivo como para la alta costura. Como consecuencia, se introdujo en Francia el estampado del calico. En la década de 1680 todas las indignadas industrias de la lana, de pañería, de la seda y del lino se quejaron al estado de competencia desleal por parte del muy popular advenedizo. Los colores estampados estaban dejando rápidamente sin capacidad de competir a los viejos tejidos. Y así el estado francés respondió en 1686 con la pro-ivisión total de los calicos estampados, tanto su importación como la pro-ducción nacional. En 1700, el gobierno francés fue más allá, la prohibición absoluta de todo lo relativo a los calicos estampados se extendía a su utilización para el consumo. Los espías del gobierno desplegaron un histérico fair, word prohibitivo, husmeando en los coches y casas privadas e informando de que la gobernanta del marqués de Cormoy había sido vista junto a su ventana vestida con un calico de fondo blanco con grandes flores rojas, casi nuevo, o de que se había visto a la mujer de un vendedor de limonada en su tienda con un casquín de calico. Cuatro literalmente millares de hombres perecieron en las vea, tallas del calico, ya fuera por comerciar con esas prendas. O bien por los ata, que es perpetrados contra quienes las usaban. De todas formas, los calicos se hicieron tan populares, particularmente entre las damas francesas, que la batalla se acabó perdiendo, si bien la pro y visión permaneció teóricamente vigente hasta finales del siglo XVIII. Simplemente, fue imposible impedir el contrabando de calicos. Pero, evidentemente, era más fácil imponer la prohibición de fabricar ese tipo de prendas en el interior del país que impedir que toda la población consumidora francesa prescindiera de ellas, y así la consecuencia de la prohibición de casi un siglo de duración fue la completa paralización en Francia de toda industria del estampado del calico. Los empresarios del calico, así como muchos artesanos especializados, muchos de ellos hubo notas perseguidos por el Estado francés, emigraron a Holanda e Inglaterra, contribuyendo a desarrollar la industria del calico en dichos países. Además, los amplios controles sobre salario máximo dificultaron la movilidad de los trabajadores, especialmente su paso a la industria, obligando, les a permanecer en el campo. La obligación de un aprendizaje de tres o cua, Troanius contribuyó grandemente a restringir la movilidad de la mano de obra y a dificultar el ingreso en los oficios. El límite de aprendices por cada maes, Troanius era de uno o dos, impidiendo con ello el crecimiento de cualquier firma independiente. Antes de Colbert, la mayor parte de la renta pública francesa provenía de los impuestos, pero durante el régimen de Colbert proliferó tanto la concesión de monopolios para hacer frente a los crecientes gastos que la renta procedente de la concesión de monopolios llegó a significar más de la mitad de todos los ingresos del Estado. Más oneroso, y exigido con mayor rigor, fue el monopolio gubernamental de la sal. A los productores de sal se les obligó a vender toda su producción a determinados almacenes reales y a precios fijos. Se obligó entonces a los consumidores a comprar sal, para incrementar los ingresos estatales y privar a los contrabandistas de sus rentas, a comprar cierta cantidad fija a un precio cuatro veces mayor que el del mercado libre repartiéndola entre los habitantes. No obstante el enorme incremento de la renta por concesión. De monopo, líos, también subieron mucho en Francia los impuestos. El impuesto sobre la tierra o taia reye era la única fuente relevante de renta para el Estado, y en la primera época de su régimen Colbert intentó aumentar aún más la carga de ese impuesto, el cual, sin embargo, se vio limitado por un entramado de Xen, Sions de las que se beneficiaba sobre todo la nobleza. Colbert hizo lo impo, saíbal para controlar esas excepciones en orden a descubrirlos, falsos, nobles y para poner término a la red de sobornos de los recaudadores de impuestos. Un intento de rebajar ligeramente la taia y de aumentar considerablemente las EIDs, impuestos indirectos internos sobre la venta al por mayor y al por menor, especialmente de bebidas, trajo consigo un severo descenso de los sobornos y de la corrupción de los concesionarios de la tributación. Estaba también la gabel, impuesto sobre la sal, renta que, entre principios del siglo XVI y mediados del XVII, se incrementó diez veces en términos reales. Durante la era Colbert las rentas provenientes de la gabel aumentaron, no tanto por el aumento de los tipos impositivos como por el endurecimiento de la recaudación de los desorbitados impuestos ya existentes. Los impuestos sobre la tierra y el consumo recayeron pesadamente sobre los pobres y la clase media, perjudicando gravemente el ahorro y la inversión, en particular, como ya hemos visto, en las industrias de producción masiva. La lamentable situación de la economía francesa nos la revela el hecho de que, en 1640, mientras el rey Carlos I de Inglaterra tenía que enfrentarse a una revolución victoriosa desencadenada en gran medida por la imposición de elevados tributos, la corona francesa recaudaba de tres a cuatro veces más impuestos per cápita que el rey Carlos. Como consecuencia de todos estos factores, y aunque en el siglo XVI la población de Francia era seis veces superior a la de Inglaterra, y su primer desarrollo industrial parecía prometedor, el absolutismo francés y el mercantilismo. Impuesto con todo rigor frustraron las posibilidades de ese país de convertirse en líder del crecimiento industrial y económico. 7.4 El mercantilismo en Inglaterra, tejidos y monopolios fue en el siglo XVI cuando Inglaterra inició su meteórico ascenso a la cima del mundo económico e industrial. En realidad, la corona inglesa hizo todo lo posible para obstaculizar este desarrollo mediante leyes y regulaciones mercantilistas, pero no pudo lograrlo debido a que, por diversas razones, las medidas intervencionistas resultaron inaplicables. La lana en rama había sido durante siglos el producto más importante de Inglaterra, por ello mismo, su principal exportación. La lana se transporta, vean abundancia a Flandes y Florencia para ser transformada en paño fino. A principios del siglo XIV, el floreciente comercio de la lana había alcanzado una cifra de exportación anual media de 35.000 sacas. Naturalmente, el Estado entró en escena, grabando impuestos, regulando y restringiendo. La principal arma fiscal para construir el Estado-nación en Inglaterra fue el poundage, un impuesto sobre la exportación de lana y un arancel sobre la importación de pañería de lana. El poundage se incrementó de continuo con el objeto de sufragar las continuas guerras. En la década de 1340, el rey Eduardo III concedió el monopo, dio de la exportación de lana a pequeños grupos de mercaderes a cambio de que aceptaran recaudar los impuestos sobre la lana en nombre del rey. Esta concesión de monopolio sirvió para expulsar del negocio a mercaderes italianos y otros que habían dominado en el comercio de la exportación de lana. De todas formas, en la década de 1350 estos comerciantes monopolistas ya habían quebrado y el rey Eduardo resolvió la cuestión ampliando el privi, legio monopolista y extendiéndolo a un grupo de unos 100 llamados, mercaderes de la lonja. Toda la lana exportada debía pasar por una población determinada bajo los auspicios de la compañía de la lonja y exportarse a un punto fijo en el continente, a finales del siglo XIV Calais, entonces bajo control inglés. El monopolio de la lonja no se aplicó a Italia y si a Flandes, principal importador de la lana inglesa. Los mercaderes de la lonja no tardaron en hacer uso de su privilegiado monopolio al tradicional modo de todos los monopolistas, forzar a los pro-dactas ingleses de lana a bajar los precios y a los importadores flamencos y de calea elevarlos. A corto plazo, este sistema satisfizo a los de la lonja, pues de este modo podían recuperar perfectamente los pagos realizados al rey, pero, a largo plazo, el gran comercio inglés de la lana se vio irremediablemente perjudicado. La diferencia artificial entre los precios internos y exteriores de la lana desalentó la producción de lana inglesa, al tiempo que dañaba tan bien la demanda de lana del exterior. Para mediados del siglo XV, la media anual de exportaciones de lana había experimentado una notable caída a solo 8.000 sacas. El único beneficio que los ingleses obtuvieron de esta desastrosa política, aparte de las ganancias compartidas e inmediatas del rey Eduardo y los de la lonja, fue dar un empuje no pretendido a la producción inglesa de pañería lanera. Los fabricantes de paños ingleses podían beneficiarse ahora de los precios artificialmente más bajos de la lana en Inglaterra, juntamente con los artificialmente más altos de la lana del exterior. Una vez más, el mercado tra, todo encontrar un apoyo en su puna sin fin y zigzagueante con el poder. En Inglaterra, a mediados del siglo XV, se producían en abundancia excelentes y caros paños finos de lana, principalmente al oeste del país, donde los ríos de curso rápido proporcionaban abundante agua para abatanar el paño tejido y donde Bristol podía servir como puerto principal de exportación y entrada. A mediados del siglo XVI surgió en Inglaterra una nueva forma de manu, factura de pañería de lana que no tardaría en imponerse en la industria textil. Se trataba de los nuevos paños, o lana peinada, tejido más barato y ligero que podía exportarse a climas más cálidos y mucho más adecuado para teñirse y ornamentar, ya que cada hilada de fibra era ahora visible en el tejido. Dado que la lana peinada no se abatanaba, las fábricas de paños no necesitaban situarse junto a los cursos de agua, así que surgieron nuevos manufactureros y talleres textiles en el área rural y en nuevas poblaciones como Norwich y Iraí, todos en torno a Londres. Este era el mayor mercado de paños, de modo que ahora los costes de transporte eran más baratos y, además, el sureste era uno de los centros de la producción ovina del género, lana de fibra larga es especialmente adecuada para la fabricación de la lana peinada. Las nuevas fer, más rurales en torno a Londres, podían también contratar a los especializados artesanos textiles protestantes que habían huido de la persecución religiosa en Francia y los Países Bajos. Y, lo más importante de todo, situarse en el área rural o en las nuevas poblaciones. Significaba que la innovadora industria textil en expansión podía escapar a las sofocantes restricciones gremiales y a la anquilosada tecnología de las viejas poblaciones. Ahora que se exportaban anualmente más de 100.000 paños frente a los pocos miles de dos siglos antes, aparecieron la producción sofisticada y las innovaciones en la comercialización. Estableciendo un sistema de producción, los mercaderes pagaban a los artesanos por el trabajo a realizar sobre el paño propiedad de los primeros. Además, aparecieron intermediarios en la comercialización del producto, corredores de la fibra que mediaban entriladores y tejedores así como pañeros especializados en vender el paño al final de la cadena de producción. Al constatar la aparición de una nueva y eficiente competencia, los viejos artesanos y manufactureros de paño fino de las ciudades acudieron a la para, todo estatal para intentar poner trabas a los eficientes advenedizos. En palabras del profesor Misquimín, como sucede a menudo. Durante un periodo de transición, los intereses más viejos y reconocidos se volvieron hacia el Estado para obtener protección frente a los elementos innovadores dentro de la industria y persiguieron una regulación que conservara su monopolio tradicional. Sin con respuesta, el gobierno inglés aprobó la Ley de Tejedores en 1555, que limitaba drásticamente los telares por cada establecimiento no urbano. No obstante, numerosas exenciones viciaron el efecto de la ley, al tiempo que otras medidas que establecían controles de máximo sobre los salarios y restringían la competencia para preservar la vieja industria de pañería fina cayeron en el vacío por la sistemática falta de cumplimiento. El gobierno inglés recurrió entonces a la alternativa de apuntalar y reforzar la estructura gremial urbana con el objeto de eliminar la competencia. Con todo, estas medidas Unicamen te consiguieron aislar las viejas firmas urbanas de pañería fina y precipitar su decadencia, ya que las nuevas firmas rurales, en particular las nuevas fabri, cas de paños, caían fuera de la jurisdicción gremial. Entonces la reina Isabel, mediante el Estatuto de Artesanos de 1563, dio a los gremios una dimensión nacional. Se limitó drásticamente el número de aprendices que cada maestro podía emplear, medida calculada para sofocar el crecimiento de cualquier fer, más en solitario, para someter decisivamente a la industria lanera al control del cártel así como para debilitar la competencia. El número de años de pre-paración para que el aprendiz alcanzara la maestría fue universalmente AM, guiado por el Estatuto A7 y en toda Inglaterra se fijaron unos salarios maxi-mos para los aprendices. Los beneficiarios del Estatuto de Artesanos no sólo fueron los viejos e inoperantes gremios urbanos de pañería fina, sino también los grandes propietarios de tierras que habían sufrido la sangría de trabaja, dores rurales en favor de la nueva y mejor remunerada industria pañera. Objetivo declarado del Estatuto de Artesanos era el pleno empleo obligatorio. Mediante la canalización de la mano de obra hacia el trabajo según un ciste, más de, prioridades, la primera prioridad se le otorgaba al Estado, el cual intentó obligar a los trabajadores a permanecer en el trabajo rural y agrario y a no abandonar la tierra por las atractivas oportunidades de cualquier otro lugar. Ingresar en el campo comercial o profesional, por otra parte, requería una serie tal de cualificaciones por grados que las distintas ocupaciones se mostraron satisfechas de que este Estatuto de Control Monopolístico Restrin, guisí la entrada, al tiempo que los propietarios de tierras estuvieron en Canta, dos de que se obligase a los trabajadores a permanecer en la tierra con sala, ríos inferiores a los que podrían conseguir en cualquier otro sitio. Si se hubiera aplicado con rigor el Estatuto de los Artesanos, se habría efaari, nado para siempre el crecimiento industrial de Inglaterra. Afortunadamente, Inglaterra era mucho más anárquica que Francia, y el Estatuto no se aplicó. Convenientemente, sobre todo allí donde importaba, en la nueva y floreciente industria de la lana peinada. No solo el área rural quedó fuera del alcance de los gremios urbanos y de su confederación nacional, también el próspero Londres, donde la costumbre establecía que cualquier miembro de un gremio podía emprender todo tipo de negocio así como que ningún gremio podía ejercer un control restrictivo sobre cualquier ramo de la producción. Al carácter de gran centro exportador de los nuevos paños, principalmente hacia Amberes, debió Londres en parte el enorme crecimiento que experimentó durante el siglo XVI. A lo largo del siglo, la población de Londres creció tres veces más que la de toda Inglaterra, concretamente de unos treinta. 0004000 AVI, tanza principios del siglo a un cuarto de millón a comienzos del siguiente. Con todo, los mercaderes londinenses no estaban satisfechos con el desarrollo del mercado libre y el poder empezaba a entrometerse en el mercado. En concreto, los mercaderes de Londres comenzaron a interesarse por el monoporio de la exportación. En 1486 la City creó la Asociación de Empresarios Mercantiles, Fellow FIP of the Merchant Adventurers, de Londres, que Diman daba para sus miembros derechos exclusivos en la exportación de artículos de lana. Los mercaderes de provincias, de fuera de Londres, que fueran a incorporarse tenían que hacer frente a un elevado pago de derechos. 11 años más tarde, el rey y el parlamento decretaron que todo mercader que exporta, Ra Holanda tenía que pagar una cantidad a la asociación así como respetar sus reglamentos restrictivos. A mediados del siglo XVI el Estado afianzó el monopolio de los Merchant Adventurers. Primero, en 1552, se privó a los mercaderes ansiáticos de sus antiguos derechos a exportar tejidos a Holanda, confiriendo de este modo mayo, resprivilegios al comercio interior del paño e incrementando los lazos financie, roos de la corona con sus mercaderes. Y, finalmente, en 1564, durante el reinado de Isabel, se reorganizó la asociación bajo un control más severo y oligárquico. A finales del siglo XVI, no obstante, los poderosos Merchant Adventurers iniciaron un periodo de decadencia. La guerra inglesa con España y los países bajos españoles les arrebató la ciudad de Amberes y, con el cambio de Zitglou, fueron formalmente expulsados de Alemania. El monopolio inglés de las exportaciones laneras hacia Holanda y la costa alemana quedó finalmente abolido tras la Revolución de 1688. Es ilustrativo observar lo que aconteció en Inglaterra con el Calico Stamm, Pado comparado con la supresión de dicha industria en Francia. En 1700 la poderosa industria lanera trató de conseguir que la importación de Calico fuese prohibida en Inglaterra, poco más o menos una década después que en Francia, pero en este caso todavía se permitía la manufactura doméstica. Como consecuencia, las manufacturas domésticas de Calico se multiplicaron copiosamente, de tal modo que cuando los intereses laneros pudieron imponer la ley que prohibía el consumo de Calico, aprobada en 1720, Calico Act, ya la industria correspondiente se había firmado y podía continuar exportando sus mercancías. Mientras tanto, proseguía el contrabando de Calico, lo mismo que su uso doméstico, debido a que la prohibición no se aplicaba en Inglaterra ni de lejos con tanto rigor como en Francia. Más tarde, en 1735, la industria inglesa del algodón consiguió una exención para el estampado y uso del fast tan, un paño mezcla de algodón y guino que, de todos modos, era la forma de Calico más popular en Inglaterra. Como consecuencia, la industria textil del algodón pudo crecer y prosperar en Inglaterra a lo largo de todo el siglo XVIII. Destacable en el mercantilismo inglés fue la masiva concesión por parte de la corona de privilegios monopolísticos, derechos exclusivos para producir y vender en el comercio interior y exterior. La creación de monopolios alcanzó su punto culminante, durante el reinado de Isabel, 1558 a 1603, en la segunda mitad del siglo XVI. En palabras del historiador profesor S.T. Bindoff, el principio restrictivo, como un cefalópodo gigante, había cerrado sustentáculos sobre muchas ramas del comercio y la manufactura interior, y, en la última década del reinado de Isabel, casi ningún artículo de uso común, carbón, jabón, almidón, hierro, cuero, libros, vino, fruta, quedó libre de las patentes de monopolio. 6. En una brillante prosa, Bindoff narra como los grupos de presión, valien, dobus del atractivo monetario. C. Ganaron el favor de cortesanos reales para apadrinar sus solicitudes de concesión de monopolio. Su apadrinamiento fue con frecuencia un simple episodio del gran juego de caza de posición y de fort, tuna que se libraba alrededor del trono. Una vez concedido el privilegio, los monopolistas contaban con unos poderes de búsqueda y arresto concedidos por el Estado para erradicar todos los casos de la ahora ilegal competencia. Como escribe Bindoff, los hombres del nitro del convenio de la pólvora acabaron en casa de cada home, bri, en busca del soterrado suelo de nitrato, su materia prima. Los esbirros del monopolio de los naipes invadieron las tiendas en busca de cartas que carecie, ran de su sello e intimidaron a sus dueños bajo la amenaza de comparecencia ante algún distante tribunal a fin de arreglar sus ofensas. La cédula de registro era, efectivamente, indispensable al monopolista si es que estaba dispuesto a acabar con la competencia y a fijar el mismo los precios de sus mercancías. Siete El resultado de esta supresión de la competencia, como podríamos supo, na, fue la disminución de la calidad y el aumento del precio, a veces cercano a un 400%. Inglaterra fue por antonomasia la patria de las compañías de comercio exterior que recibían concesiones de monopolio para negociar con distintas regiones del globo. La compañía de Moscovia fue la pionera de las compa, nias inglesas de comercio exterior, fundada en 1553 y concesionaria del MOP, monopolio de todo el comercio inglés con Rusia y hacia través del puerto de Arcángel en el Mar Blanco. A finales de la década de 1570 y principios de la de 1580, la reina Isabel hizo merced de privilegios comerciales a un aluvión de nuevas compañías monopolísticas entre las cuales estaban las compañías de Barbaria, del Este y la de Levante. Un pequeño grupo de hombres política, mente poderosos, concentrados originariamente en la compañía de Moscovia, estuvieron entre los fundadores de cada una de estas compañías. Durante algún tiempo, la compañía de Moscovia retuvo el monopolio de toda exploración y comercio con América del Norte. Más adelante, cuando en la década de 1580 el comercio con Rusia de la compañía de Moscovia se vio severamente dañado por el bloqueo cosaco de la ruta comercial procedente de Asia que discurría por el Volga, los directores de la compañía de Moscovia formaron en 1581 la compañía turca y la compañía veneciana para el comercio con la India. Las dos compañías se fusionaron en 1592 en la compañía de Levante, la cual disfrutó de una concesión de monopolio comercial con la India, Atra, Ves de Oriente Próximo y Persia. Como poderoso hilo conductor de toda esta maraña de compañías inter, conectadas se hallaba la persona y familia de Sir Thomas Smith, 1558 a 1625. El abuelo de Smith, Andrew Shad, fue uno de los principales fundadores de la compañía de Moscovia. Su padre, Sir Thomas Smith, 1514 a 77, procurador, había sido uno de los arquitectos del sistema de absolutismo real, de elevada imposición tributaria y de restricción económica, de los Tudor. Durante la década de 1590 Smith el joven fue el gobernador, la cabeza, de literalmente todas y cada una de las compañías de monopolio relacionadas con el comercio y la colonización exteriores. Entre estas estaba la compañía de Moscovia, que poseía la patente de monopolio para la colonización de Virginia. Pero el punto álgido en la carrera de Smith llegó cuando a todos sus otros cargos se añadió el de gobernador de la poderosa. Compañía de la India Oriental, a la que se concedió en 1600 la patente de monopolio de todo el comercio con las Indias Orientales. 7, 5, servidumbre en la Europa Oriental Lo que sucedió en la Europa Oriental fue todavía peor que el mercantilismo. Allí, el absolutismo de los reyes y de la nobleza feudal fue en tal grado desmesurrado y descontrolado que resolvieron aplastar el naciente capitalismo. Los anti-guousiervos, ahora libres, habían venido desplazándose desde el campo hacia los pueblos y ciudades para trabajar a cambio de salarios más altos y por las mejores oportunidades de la emergente producción e industria capitalista. A comienzos del siglo XV, Europa Oriental, en concreto Prusia, Polonia y Lituania, contaba con un campesinado libre. Florecían los pueblos y el cambio moneta, río, crecían y prosperaban la fabricación de paños y las manufacturas. Pero en el siglo XVI, el Estado y la nobleza de Europa Oriental se reafirmaron reduciendo de nuevo el campesinado a la servidumbre. En concreto, una subida en Europa del precio del grano, principalmente del centeno, a comienzos del siglo XVI hizo más beneficioso su cultivo, estimulando la socialización de la mano de obra barata al servicio de los nobles terratenientes. Se obligó a los campe, sinos a regresar a la tierra y a permanecer en ella, y también a participar en las corbes, trabajo periódico obligatorio al servicio de la nobleza. Los campesinos fueron recluidos en extensas fincas señoriales propiedad de nobles, ya que las fincas extensas suponían para la nobleza menores costes de supervisión y corción de la mano de obra campesina. Más aún, en Polonia los nobles hindú lleron al Estado a aprobar nuevas leyes para restringir severamente las actividad, desde los mercaderes urbanos. Los mercaderes polacos tenían que pagar ahora mayores peajes que los terratenientes por el flete de mercancías a través del río Vístula, prohibiendo celes, además, la exportación de productos nacionales. Por otra parte, la represión del otrora libre campesinado recortó considerablemente sus ingresos monetarios para la adquisición de bienes. La combinación de estas políticas destruyó las poblaciones polacas, la economía urbana y el mercado interno de bienes polacos. Según escribe el profesor Miskimín, por propio interés los nobles se confabularon con éxito para aplastar el desarrollo económico polaco a fin de reservar para sí mismos el suculento comercio del grano y para asegurar un adecuado suministro de mano de obra agrícola destinada a la explotación al máximo de sus posesiones. 8. En Hungría tuvo lugar un proceso similar de retorno a la servidumbre, si bien no tanto en el cultivo del centeno como en la construcción de fortalezas y la viticultura. A finales de la Edad Media, las rentas aportadas por los campesinos habían pasado de ser pagos en especie a pagos en dinero. Ahora, en el siglo XVI, los nobles elevaron notablemente las rentas y las reconvirtieron en pagos en especie. Los impuestos grabados al campesinado aumentaron sustancialmente y se multiplicó por nueve la carga del trabajo forzoso de la Corvée, de siete a sesenta días al año. Los señores consiguieron que se les con... se diese un rígido monopolio de venta de vinos así como exenciones en las onerosas tasas de exportación de ganado que debían pagar los mercaderes. En ese sentido, los propietarios de tierras consiguieron monopolios de compra y venta en los comercios vitales del vino y el ganado. 7. 6. Mercantilismo e inflación El Estado postmedieval conseguía la mayor parte de sus ansiadas rentas ME y ante la imposición tributaria. Pero el Estado siempre se ha visto atraído por la idea de crear su propia moneda además de saquear directamente la rique, ZA de sus súbditos. Con todo, antes de la invención del papel moneda, el esta, no estuvo limitado en la creación de dinero a ocasionales devaluaciones de la moneda, sobre la que desde hacía tiempo había pretendido asegurarse un monopolio coactivo. Puesto que la devaluación era una acción que se realiza, vea de una vez y no podía utilizarse, como el Estado siempre había deseado, para una continua creación de moneda y abastecer así sus propias arcas para poder construir palacios, pirámides y otros bienes de consumo del aparato estatal y de su elite de poder. El extremadamente inflacionario mecanismo del papel moneda guberna mental se descubrió por primera vez en el oeste, en el Quebec francés, en 1685. Macier Meules, el intendant que gobernaba Quebec, falto, como siempre, de fondos, decidió aumentarlos dividiendo algunos naipes en cuatro partes, marcando estas con varias denominaciones de circulación francesa y utilizándolas luego para pagar sueldos y géneros. Este dinero naipe, redimido luego en moneda en efectivo, al poco se convirtió en vales de papel emitidos con profusión. La primera forma más común del papel gubernamental apareció cinco años después, en 1690, en la colonia británica de Massachusetts. Massachusetts había enviado soldados en una de sus acostumbradas expediciones de saqueo contra el próspero Quebec francés, pero esta vez habían sido repelidos. La ofuscada tropa de Massachusetts se irritó aún más por el hecho de que su pava siempre había salido de sus participaciones individuales en el botín francés vendido en pública a subasta y ahora no había para ellos dinero que cobrar. El gobierno de Massachusetts, acosado por las demandas de pago de salario de una tropa motinada, no podía tomar prestado el dinero de los mercaderes de Boston, quienes prudentemente consideraron carente de valor la estima, Sion, de su crédito. Finalmente, Massachusetts dio con el recurso de emitir 7.000 libras en vales de papel, supuestamente convertibles en metálico en unos pocos años. De modo inexorable, esos pocos años comenzaron a prolongarse en el horizonte, y el gobierno, encantado con el hallazgo de esta nueva forma de conseguir ingresos aparentemente de balde, continuó multiplicándolas. Plan, chas de impresión y al poco emitió 40.000 libras de papel más. Fatalmente, había nacido el papel moneda. Pasarían dos décadas antes de que el gobierno francés, bajo la influencia del fanático teórico inflacionista escocés John Lab, abriera en casa la espita de la inflación del papel moneda. El gobierno inglés recurrió, en cambio, a una artimaña más sutil para alcanzar el mismo objetivo, la creación de una nueva institución en la historia, el Banco Central. La clave de la historia inglesa en los siglos XVII y XVIII está en las perpetuas guerras en las que el Estado inglés se vio implicado. Las guerras suponían para la corona exigencias financieras gigantescas. Antes del advenimiento del Banco Central y del papel gubernamental, cualquier gobierno que no estuye, se dispuesto a agravar con impuestos a su país por el valor del coste total de la guerra confiaba en una deuda pública más amplia. Pero si la deuda pública continúa creciendo y no se incrementan los impuestos, algo ha de suceder y habrá que sufragar los gastos. Antes del siglo XVII, los préstamos los hacían generalmente los bancos, que eran instituciones a las que los capitalistas prestaban los fondos que habían ahorrado. No existían los depósitos bancarios, los mercaderes que quisieran un lugar seguro donde guardar sus excedentes de oro los depositaban en la Casa de la Moneda, Mint, del Rey en la Torre de Londres, una institución acostumbrada a almacenar oro. Este hábito, de todas formas, resultó altamente costoso, ya que el rey Carlos I, necesitado de dinero poco antes del estallido de la guerra civil en 1638, sencillamente confiscó la inmensa suma de 200.000 libras de oro almacenadas en la Casa de la Moneda, proclamando que se trataba de un préstamo de los depositantes. Lógicamente preocupados por la experiencia, los mercaderes empezaron a depositar su oro en las arcas de orfebres privados, habituados también al almacenaje y salvaguarda de metales preciosos. Al poco, los vales de los orfebres empezaron a funcionar como vales bancarios privados, producto de los bancos de depósito. El gobierno de la restauración pronto se vio en la necesidad de procurarse una gran cantidad de dinero para sufragar las guerras con los holandeses. Se elevaron los impuestos y la corona solicitó abundantes préstamos a los orfebres. A finales de 1671, el rey Carlos II pidió a los banqueros nuevos y cuantiosos préstamos para financiar una nueva flota. Ante la negativa de los orfebres, el rey decretó, el 5 de enero de 1672, una suspensión de pagos de la Hacienda Real, Stop of Dixchecker, es decir, la firme negativa de pagar cualquier interés o principal de la deuda pública pendiente. Parte de la deuda suspendida se la debía el gobierno a proveedores y pensionados, pero la inmensa mayor parte de la misma correspondía a los estafados joyeros. Efectivamente, del total de los 1,21 millones de libras de deuda suspendida, 1,17 millones eran propiedad de los joyeros. Cinco años más tarde, en 1677, la corona empezó a pagar de mala gana el interés de la deuda suspendida. Pero para el tiempo de la deposición de Jacobo II en 1688, solo se habían pagado poco más de seis años de interés de un total de 12 años de deuda. Además, el interés se pagó a una tasa arbitraria del 6%, a pesar de que el rey se hubiera comprometido originariamente a pagar el interés a tasas que iban del 8 al 10%. Los orfebres se vieron aún más intensamente frustrados por el nuevo go, Vierno de Guillermo y María instaurado por la Revolución Gloriosa de 1688. El nuevo régimen se negó sencillamente a pagar cualquier interés o capital principal de la deuda suspendida. Los desamparados acreedores llevaron el caso a la justicia, pero aunque los jueces coincidieron en lo fundamental con la parte de los acreedores, su decisión fue desechada por el Lord Tesorero, quien argulló cándidamente que los problemas financieros del gobierno debían anteponerse a la justicia y al derecho de propiedad. El fin de la suspensión tuvo lugar cuando, en 1701, la Cámara de los Comunes anjó la cuestión estableciendo que la mitad del total del capital de la deuda fuese sencillamente cancelado y que el interés sobre la otra mitad empezara a pagarse a finales de 1705 a una extraordinaria tasa del 3%. Incluso esa baja tasa se redujo ulteriormente hasta el 2,5%. Las consecuencias de esta declaración de bancarrota por parte del rey fue, pero en las que podrían predecirse, se deterioró severamente el crédito público y sobrevino el desastre financiero de los orfebres, cuyos vales no eran ya aceptados por el público ni por los impositores. La mayoría de los principales orfebres acreedores se arruinaron en la década de 1680 y muchos acabaron su vida en la prisión por deudas. La actividad bancaria privada de depósitos había recibido un mal golpe, un golpe que solo se superaría con la creación de un banco central. Así, la suspensión de pagos de la Hacienda Real solo dos décadas después de la confiscación del oro de la Casa de la Moneda consiguió destruir virtualmente de un solo golpe la actividad bancaria privada de depósitos y el crédito del gobierno. Y no solo eso, sino que volvían a reanudarse las intermina, les guerras con Francia, donde conseguiría el gobierno el dinero necesario para financiarlas. La salvación vino de un grupo de promotores, encabezados por el escocés William Patterson. Patterson contactó con un comité especial de la Cámara de los Comunes formado a principios de 1693 para estudiar el problema de la obtención de fondos, y propuso un nuevo y extraordinario plan. A cambio de una serie de importantes privilegios especiales del Estado, Patterson y su grupo constituirían el Banco de Inglaterra, que emitiría nuevos billetes, la mayor parte de los cuales se utilizaría para financiar el déficit del gobierno. En suma, dado que no había bastantes ahorradores privados dispuestos a financiar el déficit, Patterson y compañía optaban por comprar los títulos del interés a deudado por el gobierno, pagaderos mediante los recién creados billetes banca-ríos, reservándose al mismo tiempo algunos. Privilegios especiales Tan pronto como el Parlamento, en 1694, concedió estatuto legal al Banco de Inglaterra, el propio rey Guillermo y diversos parlamentarios se apresuraron a hacerse accionistas de esta nueva máquina de crear dinero. William Patterson instó al gobierno inglés a conceder a los billetes del Ban, CEO de Inglaterra valor de curso legal, tender power, pero esto era ir demasiado lejos, incluso para la corona británica. No obstante, el Parlamento concedió al Banco el privilegio de tenencia de depósitos de todos los fondos del gobierno. La nueva institución bancaria central privilegiada por el gobierno mostró inmediatamente su capacidad inflacionaria. El Banco de Inglaterra emitió rápidamente la enorme suma de 760.000 libras, la mayor parte de las cuales 9 de los 66 años que van de 1688 a 1756, 34 o más de la mitad fueron consumidos en guerras con Francia. Guerras posteriores, como las de 1756 a 63, 1777, 83 y 1794 a 1814, fueron todavía más espectaculares, de modo que, de los 124 años que median entre 1688 y 1814, no menos de 67 fueron consumidos por Inglaterra en guerras contra la amenaza francesa, fueron empleadas en la compra de la deuda gubernamental. Esta emisión tuvo un impacto inflacionista inmediato y sustancial, por lo que al cabo de dos años el Banco de Inglaterra se declaró insolvente tras el asedio de los acreedores, insolvencia celebrada jubilosamente por sus competidores, los orfebres PRI, Bados, felices de poder devolver los cuantiosos billetes del Banco de Inglaterra para convertirlos en metálico. En este punto, el gobierno inglés tomó una decisión fatal. En mayo de 1696 permitió ingenuamente al banco suspender el pago en metálico. En suma, permitió al banco negarse indefinidamente a pagar sus obligaciones contractuales para convertir sus billetes en oro, continuando al mismo tiempo operando alegremente, emitiendo billetes y exigiendo los pagos a sus propios deudos, res. El banco. Retomó los pagos en metálico dos años después, pero, a partir de entonces, este acto sentaría un precedente en la actividad bancaria británica y americana. Durante las últimas guerras con Francia de finales del siglo XVIII y principios del XIX se le permitió al banco suspender pagos durante dos décadas. El mismo año, 1696, el Banco de Inglaterra tuvo otro sobresalto, el espectro de la competencia. Un grupo financiero Tory intentó fundar un banco nacional que compitiese con el Banco Central dominado por los WICs. El ensayo fracasó, pero el Banco de Inglaterra se apresuró a convencer al Parlamento, en 1697, para que aprobara una ley que prohibiera el establecimiento en Inglaterra de cualquier nuevo banco corporativo. Cualquier banco de nueva creación debería tener un propietario o ser propiedad de una sociedad, imitando así sustancialmente el alcance de la competencia con el Banco de Inglaterra. Además, la falsificación de los pagares del Banco de Inglaterra se castigó con la pena de muerte. En 1708, el Parlamento prosiguió con este conjunto de privilegios al conceder otro crucial, se proscribió la emisión de billetes de cualquier otro banco corporativo que no fuese el Banco de Inglaterra y de toda sociedad bancaria de más de seis personas. Y, más aún, se les prohibió igualmente a los bancos corporativos y a las sociedades de más de seis hacer cual, cualquier tipo de préstamo a corto plazo. El Banco de Inglaterra solo tenía que competir ahora con bancos diminutos. De este modo, a finales del siglo XVII los estados de la Europa Occidental, particularmente Inglaterra y Francia, habían descubierto una nueva gran vía para el engrandecimiento del poder del Estado, la obtención de fondos a través de la inflacionista creación del papel moneda, bien por parte del gobierno o, más sutilmente, por parte de un privilegiado banco central monopolista. Bajo este paraguas se fomentó en Inglaterra la proliferación de bancos priva, dos de depósito, especialmente las cuentas corrientes. Y de este modo el gobierno pudo finalmente ampliar la deuda pública para hacer frente a sus interminables guerras. Por ejemplo, durante la guerra con Francia de 1702 a 13 pudo financiar el 31% de su presupuesto por medio de la deuda pública.